¿Cuál graba? Todo funciona. Y la verdad, mucha gente es incuriosa como yo y le va a gustar esto de su infancia. Pues es que ustedes peron desde muy chiquitos. Bueno, oye, ahí lo que es, las muchachas que nos hicieron el favor, estábamos por reforma. Y en la mera esquina de Juan Méndez, dimos vuelta hacia la calzada. Pero Juan Méndez, ¿estaban allá o aquí? ¿Aquí en Monterrey? En Monterrey. No, que apenas íbamos. Ah, ya, ya. Y estaba en la zona roja. En la zona... No, 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 era zona rosa. Roja, ¿no? Roja, roja, todavía no. Era esas casitas de las muchachas esas alegres. ¿Casasitas? No, no, eran muchachas. ¿Ahí vivían? Sí, pues que pasaba así, pásale para adentro. ¿Verdad? Entonces, nosotros, cuando salimos de ahí con las muchachas, ya era una noche. Dimos vuelta para Juan Méndez, hacia la calzada. Sí. Y pasando ahí exactamente al lado derecho, había una gasolinera. y que nos sale un señor con un sombrerón de su abuelo y un gabana terciado. Y inmediatamente dijo, oye, ah, pero tenía su boquita volteada. Y ya le dijo, papá, oiga, esos niños cantan. Dijo, sí. Pues que nos vio con las guitarritas, y digo, eh, pues que se canten una. Ahí en la calle, en la esquina, y digo, papá, no, 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 peligro, nos levante la policía. Y que va diciendo el señor, yo tengo permiso de aquí del dueño de la gasolinera para cantar aquí adentro de la gasolinera. Ah, porque había que pedir permiso. No, no, él tiene su permiso. El dueño de la gasolinera le había dado permiso, va. Oye, pues no, encantados de la vida que nos aventamos una. No te miento, pero bendito Dios, mi padre siempre se sobó bien el lomo para hacer un peso en el rancho, va. Claro. Tallando, cortando leña y sembrando. ¿Es de La Chona? El Saúl de Nuevo León. Sí, somos de La Chona, pero es un ranchito que se llama El Saúl. El Saúl de Nuevo León. Entonces, cuando mi papá ve que estaba el dinero regalándose, así como si fueran de mentiras, así, papeles y monedas. Era el tiempo de los sosotes, unos de un guauctemo. Que te descalabraban, una moneda. Ah, gana de eso, de eso. Oye, y pesotes rojos, de los rojos, y a diez, de a cinco, no, hombre, cállate. Entonces, papá dijo, ¿qué es esto? No te miento, en ese rato terminamos ahí y nos fuimos al ferrocarril a comprar los boletos. Compramos los boletos, compró papá los boletos y nos quedamos otra vez con una mano atrás y otra adelante. En la torre. Pues ya era el tiempo del tren, de los asientitos de madera. Ándale. Todavía no había idea con colchones. No, no, no. Que estaba... No, a lo mejor porque nosotros íbamos de los boletos baratos, ¿verdad? Ah, porque había cosas diferentes. Sí, pues yo digo que sí. Total de que, ya ahí en el tren surgió casi lo mismo. Hace cuenta que la gente nos envía las guitarritas y, como te digo, nosotros llegamos a la Ciudad de México en huaraches, con pantalón de pechera. Ok. O sea, no era una cosa que digas tú, que ya íbamos arregladitos. Ajá. Oye, no, pues llegamos, digo, en el tren y luego ya la gente, pues que se canten una y, pero papá asustado también, que no, que iba, a lo mejor se enojaba el boletero. Ajá. Ya le pidieron permiso al boletero y el boletero, pues, hombre, que canten. No, hombre, cállate. Volvimos otro chorro de billetes. No, hombre. Oye, hace cuenta que, bueno, bendito Dios pobre mi padre, que, pues, en la pobreza de él, imagínate ver, por ejemplo, de repente 50 pesos juntos. No, hombre, pues cállate, pues para él es mucho, ¿verdad? Era un dineral porque allá se sobaba el lomo para ganarse al mes 100, 200 pesos. Entonces, ahí como se los ganó en ese rato. No, hombre, cállate. ¿Qué? Pero surgió una persona de ahí mismo, del tren, y nos regala una tarjeta. Ajá. Y le dice a mi papá, tenga, este, llegando a México, preséntese a la XCW, fíjate, y le dice, mi papá, no, está bueno, y le dio la tarjeta. En el tren iba un trío. Ajá. Y tú sabes que siempre en nosotros, gente de rancho, no tiene uno malicia. Uno va, vienes con la mente limpia porque no tienes malicia. Ajá. Entonces, ahí, ese trío le dice a mi papá, deme la tarjeta. Yo, yo lo llevo mañana. Ajá. Y papá le dio la tarjeta. Pero mi papá, muy listo, él se grabó, ayuntamiento, quién sabe qué tanto, era la calle. Ajá. XCW. No, pues nos quitaron la tarjeta, pero yo no sé para qué te la quitan, porque me imagino que el señor escribió al reverso de la tarjeta una, una, una recomendación. Claro. Entonces, para qué, para qué, mismo que dijera, los del trío van a ir, ¿verdad? No, no. Ahí tiene que decir niños que van a presentarse ahí. Bueno, como quiera mi padre, llegamos a México, íbamos, este, con un familiar de mi papá, un primo hermano, don Arturo Lunalu, un político, de los políticos grandísimos en aquella época. Vale. Era un señor con mucho dinero. Pero llegamos ahí, y nomás nos dio, y que se asusta, pues imagínate, a lo mejor a Zapiojos traíamos. Órale. Entonces, el señor le dice, no, 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 mañana mismo te compro el boleto y se me regresan. Pero papá, te digo, ¿qué te voy a decir en dos días? Se dio cuenta cómo era el movimiento. Ajá. En la gasolinera donde cantábamos, en el tren, y le dijo, no, espérame, espérame, este, danos la oportunidad de perder un mes y ya no te molestamos. Ajá. Entonces, el tío, nosotros le decíamos tío, don Arturo Lunaluo, vio que no le íbamos a molestar, porque inclusive sacó un carro de la cochera. Bueno, no lo sacó de la calle, nomás lo sacó de una parte, como de una bodeguita. Claro. Y tenía una cortina de acero. Y para eso, pues, nos comenzó a dar chance a que entráramos por la cochera. Entonces, no le íbamos a molestar en su casa ni nada. Y dijo, no, pues, que se quede. No, pues, cállate. Fue un peregrinar, este, de niños. En toda la Ciudad de México la conocimos de cabo a rabo. Porque mi padre era de esos que decía, a pie. A pie. Para, para, para conocer. Claro. No porque no trajera para el camión. Y aparte decía, vamos a, mientras no nos ganamos el almuerzo, no comemos. Ajá. Entonces, era todos los días de la mañana. Ya a los mercados, a donde hubiera chance ir, nos poníamos a cantar. Pero surgió otro problema. Que nos agarraban, no te miento, pero dos veces al día. Y al bote. Ah, caray. Porque decían que mi papá nos andaba explotando. Explotación infantil. Ándale. Ah, caray. Pero mi papá era bien listo. Traía su tarjetita de don Arturo, que era una pirinola. Ajá. Y le hablaba. Y ya le decía, no, no, son hijos de él. ¿El tío le ayudaba? Sí, el tío contestaba el teléfono y le decía a la policía, no, no. Pero casi siempre nos metían al bote. Porque, pues sí, andan explotando a los niños. Y no era así, no era así. O sea, era que llegamos. Bueno, pues sí, al mes no nos fuimos. Al contrario, como no nos molestamos al tío. No, hombre, cállate. Duramos ahí como dos años. Si fuera 57, 58, 59, por ahí duramos. O sea, me imagino yo que su papá, su visión era subsistir. Sí. O sea, que ustedes pudieran comer, estar bien, a gusto. Fíjate, la verdad de los hechos y cómo iba a lo que íbamos a México. Mi hermano de niño se cayó de un... Él decía, después decía en las entrevistas como esta, decía, hombre, me tomó un caballo. Ah, caray. Y no, era un burro el que lo tomó. Pero él decía, es que soy muy feo un burro. Un caballote. Oye, no, comentaba él que, bueno, la realidad, por lo que salimos del rancho, y yo siempre le he dicho que si no ha sido por la vista de mi hermano, que perdió la vista de un ojo en esa caída, no hubiéramos salido, fíjate, nos hubiéramos quedado ahí. Ok. Pero mi padre era una persona muy tenaz, muy insistente. Al ver que iba perdiendo la vista, porque se cayó y se les prendió la retina. Sí. Entonces, con el tiempo se le fue apagando el ojo. Pero mi papá, de Monterrey aquí, digo, de La Chona aquí, de La Chona aquí, nos traía. Y afuera que le decía al doctor aquí, véngase el mes que entra y ya, sí. De hecho, nosotros viajamos, no teníamos nada. Pero aquí me cuestiones la siguiente. ¿La influencia musical cómo surge de ustedes? Ah, bueno. La música viene por medio de mi papá y de mi mamá. Sus papás cantaban. Sí, les gustaba, pero tú sabes, allá en el rancho, mi papá tocaba la guitarra poquito y mi mamá cantaba. O sea, ¿tocaban igual así, en parranditas, fiestas o...? No, bailecitos y todo eso. ¿De la del rancho? Sí, o fiestas que había. ¿Y su abuelo, el papá de su papá? Don Alfonso, Alfonso Luna. No, él fue revolucionario, sí fue el de la revolución, don Alfonso. Sí perteneció a la... Sí, cómo no. ...villista. Era, pues no sé de qué partido, pero sí, yo me acuerdo que todavía a los seis años me quebrí una pierna y fue a dar ahí a la casa de mi abuelo. Sí. Y ahí mi abuelo, yo duré un mes ahí con él. No, tenía sus botas y los, esos, los, como si fueran abrigos, de esos gruesos y todo. Y todavía usaba todo eso. Y después se hizo de la hermandad. Órale. Viajaba mucho arreando su ganado hacia el monte. Iba cantando melodías de la iglesia. Ese fue don Alfonso Luna. Alfonso Luna. Ese fue el papá de mi, de mi papá. Y la señora Martina. Ah, señora Martina como también. Muy famoso, muy famoso corrido, pero nada que ver. No, sí, la canción de la... ¿La Martina? No, no, no. Pero esta es, esta es, eh, Tres Generaciones se llama. Tres Generaciones. Esta canción la hizo mi hermano. Ok, composición de... Alusiva, alusiva a lo, a lo, a la familia y lo que pasó. Ok. Entonces, mi abuela en paz, nosotros no tuvimos mamá. La, la mamá de nosotros, eh, y lo voy a decir como es, como es crudamente. Nos abandonó. Al verde. Sí, al verde. Nos dejó, dicen, dice la historia que a mí me dejó de ocho meses. Ajá. Y fui más chiquillo, era Guadalupe, Miguel y yo. Ella nos dejó a esa edad que te digo, no me consta, porque no me acuerdo, pero sí dicen que yo fui, a los ocho meses, ella se fue con otra persona y nos abandonó. Mi padre tenía una tiendita que era la única que había en el ranchito. Ajá. Y él era policía, era el escribano, era el juez, era el más lustrado. De todos los del rancho. Sí, del rancho. Cualquier cosa la gente iba y decía, oye, choris, porque a mi papá le decían el choris. Ajá. Por los chaparritos. Sí. La gente no sabe qué decir, o sea, corto, el chor. Chor. Pero en lugar de eso le pusieron choris. El choris. Sí, choris. Y era, mi padre fue muy famoso porque ayudaba mucho a la gente. Era una persona muy, que no andaba por las ramas, él ayudaba a todo mundo. Claro. Este, total de que cuando ella se fue, se llevó lo poquito que teníamos. O sea, monetariamente. Económicamente. Sí. Y pues se quedó mi padre con los tres huercos. Eran tres. Tres, sí. Guadalupe. Miguel y yo. ¿Quién era el mayor? Guadalupe. 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 Miguel y yo. ¿El que toca el bajo sexto en las fotografías? No, no, él nunca. No perteneció al conjunto. Él, él. Mira, nosotros llegamos, cuando llegamos a México. Ajá. A él no le gustó el andar en la calle. Le daba vergüenza. Sí. Y luego que te metían al bote y luego sin comer. Árale. Entonces, como ahí con el tío, había merienda, almuerzo, comida, cena. Ah, no, pues con ganas. Entonces se quedó a ayudarle a la tía. Ok. La tía Ema. No, pues encantada. Pues ahí estabas de cuenta haciendo panza el pelado. Y luego lo mandaron a la escuela. Todo, todavía. Y nosotros, pues no, pura calle, puro. Puro tocar. Sí, puro de lado a lado. Entonces, te digo, él nunca perteneció al grupo. Él, de hecho, el nombre del Palomo y Gorrión son apodos. Apodos. Apodos del rancho. ¿Palomo por qué y por qué Gorrión? Ahí te va. El mayor, Guadalupe Luna Franco. Él tenía los ojos medios azulitos. Güero. Parecido a la jefa, o sea, a mi mamá. Su mamá. Entonces, dicen que cuando nació, mi papá nomás lo vio y dijo, ay, mira, con los ojitos medios azules. Y allá para el sur hay un pájaro muy famoso, el pájaro azul. El pájaro azul se llama. Así se llama, hay un pájaro muy famoso. Entonces, dijo mi papá, mira, parece un pájaro azul. Y así se le quedó, Guadalupe el pájaro azul. Cuando nació Miguel, Miguel, pues estaba, dicen que decía mi papá, mira, peloncito y parecía un gorrioncito. Y ahí se le quedó el gorrión. El gorrión. El gorrión. Bueno, papá decía, el gorrión. ¿Gurrión? Gurrión. ¿A qué se debe eso del gorrión? Bueno, pues las palabras del rancho. Ajá. Es como decir ancina. Ancina es. Mándale mes, mamén. Mes, mamén. Ándale. Entonces, mi padre así le puso, pero como puedo, nada que ver con la música. Pasa el tiempo, nazco yo y al nacer dicen que nací gordito, blanquito y mi papá dijo, mira, parece un palomito. Palom. Y se quedó el pájaro azul, el gorrión y el palom. El palom. Por los pájaros. Ok. Pero como mi padre, pues como te digo, no tenía esposa, para donde iba, cargaba con sus niños. Ajá. Nos amarraban un burro, porque era todo lo que teníamos. Sí teníamos muchos burros. Pero no teníamos, que digas, caballos. Al último, mi padre tenía un caballito, pero el capital de papá, no teníamos vacas ni chivas ni nada. De hecho, sembrábamos. Cuando papá sembraba, pedíamos prestado a la carreta, el arado, pues humildemente. Entonces, ahí está la cosa de que de ahí viene el apodo. Y como mi papá, como te digo, no tenía esposa, pues, como podía, cargaba con los tres. Y ya después se le quedó el choriz, el choriz, el choriz y el choriz. Y luego decían, ahí viene el choriz y sus pájaros. Los pájaros. Y ahí viene el choriz y sus gorriones. La gente decía, sí. Si te digo, mi padre fue una gran persona. Muy trabajador, como me cuenta. Bueno, aparte de que era muy trabajador, era, por ejemplo, en los ejidos. Si viene gente de un ejido que no pertenece ahí a la chona, lo que hacen es que no te dejan trabajar. O sea, tú llegas y los mismos del ejido te corren. No te dan chance de que trabajes a cortar leña, lechugilla, palmas. No te dejan. Nada. Pero papá le valía. Como era el juez, te digo, era el juez. Y fíjate que, por eso dicen que lo que uno siembra, eso se cosecha. Claro. Pasó el tiempo. Y tocando, por ejemplo, allá cerquita de Matehuala, los Medina, que son otros ejidos, decía la gente, hombre, tu papá cuando llegamos ahí al Beredizos, cuando llegamos ahí dice, y que la gente se ponía que no nos querían dejar, decía tu papá, vas, trabájale, trabájale, no hay problema. Dicen, era un pelado. Y fíjate, todo eso la gente, en los bailes salía la gente. O no, hombre, tu papá nos dejó trabajar allá sin permiso de nadie. Dijo, ustedes, pónganse a jalar. Así era mi padre, en paz de cansa. Entonces, te digo, pero los apodos, como te digo, ya el apodo viene de niños, como te digo, que decían, ahí viene el Choris y sus pájaros. Hace poquito hubo un salachona y surgió una persona que dijo, pues, verdades, así como ahorita que dices tú, a lo mejor yo te cuento y tú dices, bueno, pues, él cuenta a su manera. Creo que sí lo vi, que habla de que estaban en la cantina, ¿no? Pero, ándale, que llegábamos, bueno, pues. El Choris dijo, ahí viene un Choris con sus. Sí. Dice, con sus niños, sí, y los metí a la cantina. Pero aquí pasaba una cosa, que mi papá agarró la tomada en ese tiempo y hoy amanecía, las tres, cuatro de la mañana, y ya cerraban la cantinita y lo corría. Pero así unos fríos, que cállate, pero fríos. Y, pues, haz de cuenta, lo aventaban ya bien pedo, así, así, vulgarmente. Lo aventaban ahí en la calle, bien tomado. ¿Y qué hacíamos nosotros? Enfrente estaban los burros amarrados, cargados, con el mandado para la tiendita. ¡Órale! Entonces, haz de cuenta, sin tomar agua, sin comer, amarrados ahí. ¿Y qué hacíamos nosotros? Nos acurrucábamos con papá. A darle calor y que nos diera calor. Pero eso de las, ¿qué te digo? A las cuatro, cinco de la mañana, que se le pasaba la tomada y despertaba. El frío lo despertaba. ¡Órale! Ya, total, que nos subía un burrito, nos amarraba. Al otro, en otro burrito. Y, vámonos, de ahí de la chona para, para el Saus, tienes que pasar por un pueblito que se llama San Isidro. Y luego, más adelante, otro que se llama Las Ánimas. Sí. No, pues, cájate. Lo primero que los burros hacían al pasar por ese San Isidro, no, pero los burritos buscaban agua y comida. Claro. En la madrugada. Y papá, ya para entonces traía su, un caballito. Ahí no dijo, el señor dijo, ah, sí traía un caballo, qué sé qué. Nosotros le decíamos el caballo de la chinche porque estaba así gordillo. Total. Ahí va mi papá con los burros adelante. Pero tomado todavía y se dormía el caballo, se dormía. Los burros se agarraban para los corrales, de ahí de ese pueblito. Y dice, cuenta la gente que decían, ay, ya perdió a los pájaros. Salía la gente, fíjate, no es mentira, salía la gente. Ya nos bajaban del burrito y nos guardaban un rato mientras papá llegaba allá al rancho del Saos. Sí. Y mi abuela lo regresaba bien enojado. Ya perdiste a los niños. Y se lo mandaba, órale, ve, tráelos. No, pues, estábamos en el primer pueblito ahí de San Isidro. No, pues, ya como quiera, la gente siempre, en aquellos tiempos, la gente era honrada, honesta. Todavía la gente de rancho es así, la gente de rancho. Pues, ya no mucho, ya abríamos los ojos. El que no tranza no avanza. No, no, y qué bueno, qué bueno. Nosotros, como te digo, afortunadamente, no sea por la vista de mi hermano y no hubiéramos salido. Y todavía digo yo, si no hubiéramos, si no hubiera sido por la vista de mi hermano. ¿Qué hubieran hecho? No, pues, todavía anduviéramos allá. ¿Qué querés? Ancina soy yo. ¿Verdad? Así anduviéramos en huaraches. En huaraches. Pero su papá tenía negocio entonces, tenía su tiendita. No, pero ya estaba. Un changarrito. Un changarrito. Un changarrito, no creas que un tiendón, no, no, no. No, pues, no, 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 no. Íbamos a la chona. Una vez, yo creo, al mes, juntábamos los huevitos. Juntábamos el isle y todo eso. Y papá iba y vendía. Ya. Y lo ya surtía. Fíjate, una caja de sodas para todo el pueblito. Cuando nos daban una soda, nosotros cállate. Le platico yo, el otro día lo platiqué en el Facebook. Y les digo, no, hombre, cuando nos daban una soda, le echábamos cacahuates. Órale. De cáscara. Peloncitos. Paz, paz. Y luego, paz, un cacahuatito se pasaba. Y la soda, no, hombre. Y contestó un chorro de raza. Una gente que, no, yo también lo hacía. Coincidió. Sí, sí. Esas épocas, como quiera, humildemente, humildemente, este, eran pobrezas, pero bonitas. Claro. En tu miseria o en... Pero eran felices, ¿no? Toda la gente era feliz. Claro, pues no había nada de eso. No había nada de como ahorita. Ni vanidad. No, hombre, no, no, no. Y decía mi padre que a él le gustaba, ya con nosotros trabajando y todo, a él le gustaba mucho andar así. Y luego le decía a mi hermano, papá, ¿qué? Si le rechandaba descalzo. Sí, papá. Y le decía, pero ahora usted es el papá del palomo y el gorrión. Y le decía, ah, bueno. Ahí canta la cosa. No, cosas, cosas, este, verídicas. Real, siempre, siempre reales. Sí. Quisiera comenzar también con su nombre completo. ¿Perdón? Su nombre completo. ¿Cuál es su nombre? Ah, mi nombre es Cirilo Luna Franco. Nadie me conoce. Casi nadie me dice Cirilo. Ya hasta ahora, en la actualidad, en los Facebook, todo el mundo me dice, don, don. Y yo les digo, yo soy honesto, les digo, no me digan don, porque fíjate que el don es para la gente que tiene mucho dinero. De respeto. Sí, de respeto. Y les digo yo, no, hombre, yo todavía sigo siendo raza y yo no tengo dinero. Claro. Yo no tengo dinero. Pero soy feliz, soy feliz porque lo poquito que hice, pues, como te digo, no tengo dinero. Ajá. Pero, afortunadamente, no le debo a nadie y la casita que tengo, pues, es lo único que tengo. Pero es mía, o sea. Claro. Entonces, es muy bonito, este, te digo, es una parte de la, como te digo, a mí no, casi nadie me dice, no sabe cómo me llamo. Hace mucho hacíamos concursos que íbamos a regalar un LP en aquellos años. A ver, pues, que digan cómo se llama el Palomo. Nadie sabía. Y a mi hermano era diferente. La mayoría le decían Miguel, Miguel. Sí, lo ubicaban más. Sí, Miguel y Miguel. Y así, muy de repente decían Gorrión. Pero era más conocido por Miguel que por el Gorrión. Quería preguntar, la influencia del acordeón, me imagino que desde muy chiquitos, ¿quién le dijo, toca el acordeón tú, Miguel? Tú sabes tocar el acordeón. ¿Usted qué tocaba de niño? Guitarra, poquito. Poquito guitarra. Sí. De hecho, nunca me enseñé. Y yo, y te soy honesto, como caminábamos mucho, no te voy a exagerar, pero yo creo que caminábamos de aquí a Juárez, a pie, con la guitarra cargada. Ole. Entonces, yo, donde había oportunidad, se quebró la guitarra. Sí, pero el acordeón viene, tampoco nadie tocaba acordeón en la casa, en el rancho. Pero mi hermano, cuando llegamos a México, no, pues sin exagerar, pero como a los 15 días, ya tocaba. Miguel. Poquito. Llegamos y le digo, cómprame un acordeoncito, pa. No, pues, como ya había, más o menos, ¿con qué? No, pues, de balaza, le compró su acordeoncita. Pero a los 15 días, ya le sacaban melodías. De volón. De volón. Y nomás que agarró la piano, el acordeón piano. Sí, pues es que, aparte, chiquitos, ¿verdad? Sí, sí, y de ahí se agarró, hace poquito, voy a comentar algo de una persona, de Arranberry, Nuevo León. Sí. Y él aseguraba, y le hizo una apuesta con un amigo, de que mi hermano tocaba el piano, la de botones. Sí. Y nada, que me hablan, el amigo mío me habló, y me dice, oye, estaba aquí con unas personas, estoy dando una apuesta. Pero no, no me hagas el favor, ni nada más, dime, honestamente, ¿qué acordeón tocaba tu hermano? ¿A qué? Dije, piano. Y le dice, ya perdiste. ¿Apostaron? Sí, apostaron, porque el señor estaba aferrado, que no se había visto una Arranberry de niños con la acordeón de botones. ¿Creyeron ellos que era de botones? Él decía, pero yo le dije, no, disculpe, nosotros jamás, mi hermano en el último, sí tocaba la de botones. Pero el acordeón, lo que era la identificación del paloma y el acordeón, era la musiquita, el sonido del acordeón piano. Y era un sonido diferente. Es diferente, es diferente y aparte, es muy duro para tocar música norteña o ranchera, porque tienes que abrir los dedos así, para los tonos. Y la de botones, no, la de botones es cortito, porque es especial para la música norteña. Y la otra es música, por ejemplo, clásica, por sí como un piano. Claro. Entonces, mi hermano llegó a tocarla hermoso. No, no, no. Hace cuenta que lo oía así, si no lo veía, decía, es de botones. Tocaba muy bien. Y metía formas muy bonitas en el acordeón, muy memorables. Dijo, hacía un adorno que decía, para, 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 y luego surgió uno en el Facebook. Y dice, eh raza, acabo de sacar un adornito especial. Y era ese, y le contesta a la raza, no hombre, no manches, ese adorno es del palomo y del gorrión. Sí, compadre. Era la identidad, ¿sabes de cuenta qué? De hecho, un día tocando en un baile, le dijo un amigo, un compadre, mi hermano, le dijo, oye compadre, en el pido paso le falta el adornito. Dijo, pero ¿cuál? Ese de teque, 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 teque. Dijo, ah, sí. Y luego se lo echó, digo, ándale. Dijo, ese es el güero. Ahí lo lleva el adorno al pido paso. Así es, este, parte de la vida del palomo y del gorrión. Ok, entonces ya, ya, ya quedó suelto lo del acordeón y usted tocaba un tiempo la guitarra hasta que. Y luego, bueno, ya cuando llegamos aquí a Monterrey, este, de hecho nosotros estuvimos, tuvimos un contrato en México para hacer películas. Ah, caray, ¿en películas? En películas. Los niños, palomo y el gorrión. Sí, para hacer, no hicimos. Ok. Ok, nos contrató una señora que se llamaba Lonca Becker. Esa señora, me acuerdo que en aquellos años, imagínate, le dieron a mi papá adelantados 800 pesos. Hijo de eso. Un vítote. Oye, y luego vivíamos, después de ir con el tío, llegamos a vivir en la, allá en los reyes de Coyoacán, allá por donde sale Estadio Azteca. De hecho, nosotros nos bañábamos en lo que, donde se hizo el Estadio Azteca. Sí. Porque eran, eran unas, como, escarbaron y dejaban, se juntaba mucha agua y ahí nos íbamos a bañar. ¿Y era agua limpia? Era agua limpia, limpia, de lluvia. Ok. Ahí, ahí vivíamos alquita, en los, en los, en los reyes de Coyoacán. Ajá. Y, y era, fuimos a vivir a la, a la casa de la suegra, de la suegra de mi papá, de los suegros. Porque, no vas a creer, pero mi papá le bajó la sirvienta a mi, al tío. Ah, caray. ¿Cómo está eso? Sí, para que veas. Y deja de eso. Eh, haz de cuenta que papá, no sé, tendría unos 40 años. Ajá. Y la muchacha tenía 18. Ah, está muy joven. O sea, se casó, y se casaron. Órale. Sí, al último, fuimos ahora a la casa del, del suegro. Sí. Que, te digo, era también muy humilde, ahí era muy humilde la, el, la colonia. ¿Y tuviste medios, medios hermanos? O. No. Ah, sí, sí tengo. ¿Cuáles vivías? Pero, no, si te digo, no termino hoy. No, tengo, por parte de lo que, quien fue mi mamá, siete. Siete, medios hermanos. Medios. Y ahí te va, siete viejas y dos hombres. Órale. Ahí. Y acá, siete viejas, digo, cinco viejas y dos hombres. Órale, viceversa. Catorce. Catorce. Pero te digo. Mucha familia, ¿no? Sí, sí. Y de hecho, como te digo, cuando, cuando hicimos ese contrato que lo hizo mi papá, nos llevaron hasta los estudios Churubusco y todo, porque íbamos a hacer películas con Javier Solís. No, pues, fue que, fue que, en los cincuentas, finales. Cincuenta y siete, cincuenta y siete. Casi finales de los cincuenta y siete. Por eso mucha gente, a mí me pregunta que cuando llegamos a México, que se había conocido a Pedro Infante y no era posible, porque nosotros llegamos en el cincuenta y siete y Pedro Infante murió en abril, al parecer, de algo así. Entonces, nosotros no lo conocimos. Y la inspiración de la música del Palombo y del Gorrión siempre ha sido los alergues. Nosotros nos íbamos de un ranchito a otro, para ir a escuchar, en ese ranchito había una persona que tenía radio. Ok. Y la hora, a tales horas estaba el programa de los alergues y nos íbamos a pie, fíjate. Órale. Hasta el otro ranchito. ¿Qué programas? No se acuerdan, ¿Fogata Norteña o fue un poquito después? No, 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 eso, Fogata Norteña fue ya después, sí. Sí, nosotros llegamos a trabajar ahí en la Fogata Norteña, con el tío Plácido. Ok. Sí, este, no, no, eso, no, nosotros no sabíamos ni qué programa era, porque pues éramos niños. Sí, pues sí. Y es más, nos íbamos, siempre anduvimos descalzos, por todo el camino real. Órale. Hasta la casa de la señora y nomás llegamos y ya sabía y nos dejaba para escuchar el programa. Y decía mi hermano, decía, hombre, dice, me acuerdo que en ese programa los anuncios eran, colgate, que era la crema, crema, colgate, qué sé, qué, los singles. Nosotros, pues les gustaba un chorro la música y la inspiración, solo sale de Terán, que vienen siendo hasta ahorita, son los tatas de la música norteña. Los tatas. Sí, pesele a quien le pese. Pese a quien le pese. Fue, hicieron grande la música norteña a nivel internacional. Exactamente, entonces nosotros, y yo tuve la suerte, bueno, mi hermano también, tuvimos la suerte de trabajar muchas veces con Los Alegres, allá en Lobo, Texas, Lobica, ahí en Lobo, Texas, este, trabajamos un mano a mano. Órale. Nosotros en este estén, y el otro, los hombres en el otro, nos dieron una chinga. No, no, pues es que mira, nosotros, nosotros hablábamos, por ejemplo, de ingratos conmigo, de toda la chapa, el pavido nave. De Elisa. Sí, pero los señores hablaban, lo que, abrían la boca, los ojos de pancha, el palo blanco, no hombre, bueno, no nos dieron, pero, pero sí, sí, pues abrían la boca y era un éxito, y abrían la boca y yo era otro éxito. Sí. Y nosotros teníamos, pero muy poquitos. Sí, sí, sí. Pero sí teníamos el público, ¿verdad? Claro. Pero no, eran unos señorones. Los señorones alegres. Y luego me tocó, también, convivir allá en Sinaloa con Don Tomás. Tomás Ortiz. Ya no estaba Eugenio. Y nos invitan a comer a un restaurante, y me tocó suerte estar a un lado de Don Tomás, y él me agarra y me hace así, y me dice, oye, Polamito, ¿dónde compro? La camisa esa. Y la había comprado en Culiacán. Y le digo yo, ah, pues en la tienda fulana ahí, ah, ¿por qué? Digo, es seda. Dije, no, hombre, no, 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 está muy bonita. Y te digo, me tocó, me tocó suerte de que le regalé dos camisas. Dos camisas. Fui, las compré, nomás le dije que me dieron la medida, y se las llevé. Ajá. Y le dije, en persona, ustedes fueron la causa de que el palomo y el gorrión estén aquí. Claro. Sí, porque ellos fueron. Y se dieron grandes, el quereno. Así es. Y le pregunté, ¿qué tan cierto era que los alegres no llevaban sonido a los eventos? Ya ve que, vayan a tocar allá y no llevaban sonido. No, lo que pasa es que los señores tenían un estilo muy especial. Ajá. Lo que pasa es que don Tomás ya andaba, ya era un señor grande y cansado. Sí. Entonces ya no le pisaba al bajo. Ya casi nomás le, pues, cansado el señor. Sí. Y me dijo, Palomito, ¿no le echa batería? Le digo, sí, ¿cómo no? Pero ya a mí me han dicho que te volteaba y te veía y te echaba tus frijoles. Ajá, la frega. Y entonces yo estaba tocando y, pues, con miedo, ¿verdad? Y dije, ahorita me va a decir algo. No, hace rato me dijo, usted toque como quiera, Palomito. Usted nomás está peleando. Ah, bueno. ¿Está hablando a mí? Sí, no, muy linda gente, señor. Paz, descanse. Pero sí, tuvimos, pues, la verdad que a nosotros nos ha tocado una suerte hermosa. Tocante a mi hermano y a mí. Nos tocó convivir con José Alfredo Jiménez. José Alfredo Jiménez. Sí, con Lola Beltrán. Mi hermano grabó con Lola. Con Lola Beltrán. Sí, grabó derecha a la flecha. Le gustó la canción. Sí, la canción es de mi hermano. Sí. Entonces. Que la grabaron con Mariachi ustedes también. Sí. Y estaba en esa época José Luis Delgado, ¿se acuerdan? Ándale. Compañero, músico, bajista. Sí, músico, sí. También que tiene buenas composiciones. Muy buenas composiciones. Que le dé buenos éxitos a Ramón. Esa es la parte de la historia, como te digo. Pero si le seguimos por un solo carril. Hombre, hay mucho donde agarrar. Quiere irme por lo principal que es su éxito desde chiquitos, ¿verdad? Entonces, me comentaba lo de las películas que consiguieron un contrato, pero ¿qué pasó al final? Ah, bueno. Ah, bueno. Para ese contrato, la persona puso una cláusula ahí que tenemos que salir, y ese fue el motivo por el cual salimos de México. Tenemos que al pueblito, ranchito, a donde fuéramos, traer un comprobante de una radio, de que hubiera radio, y decir, aquí estuve contigo y tú me das una carta. Aquí estuvo los niños fulanos, y así anduvimos, mi padre, todavía al final de su, cuando falleció, tenía montones de cartas, de Guanajuato, Irapuato, Celaya. A todos los, cuando había estación de radio, era bien necio, iba y se metía, y decía, es que queremos que cante una canción. Y dice, no, que no se puede decir, nomás queremos que nos dejen, total, de que le daban chance. Y en aquella época no había payola todavía, ¿verdad? ¿No había qué? No había payola, o sea, de pagar por salir. Ah, no, 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 ese era, ese era como, era obligación de nosotros llevar esas cartas. Ah, ok, ok, como gestencias. Sí, como para que vieran que, porque decía la señora, lo que queremos es de que mañana que se haga la película con Javier Solís, digan, ah, son los niños que vinieron a la estación. Oh, órale. Esa era la idea de la señora. Te digo que cuando iban por nosotros allá para ir a los estados de Churubusco, oye, íbamos, nos mandaban una limusina. No, hombre, cállate. Qué chulada. No sé, como si anduviéramos en Ancas del Burro. No, te digo, bueno, esa fue la idea de la señora. Y viajamos todo México, fíjate, todo, todo México, como te digo, en los lugares que hubiera una estación, íbamos a cantar ahí. La cosa fue esta, de que en una de esas vueltas llegamos al rancho, a la chona. Oye, ya no nos queríamos ir. Ah, caray. No, pues nos enamoramos del rancho. Pues es que es diferente vida, ¿no? Sí, sí, otra. Bueno, pero cuando llegamos ya nos decían los chilangos. Los chilangos. Sí. Ya hablaban como chilangos. Hombre, cállate. Es más, todavía le digo a la raza que cuando vamos a México y que te vas en un taxi. Sí. Yo les hablo así. ¿Qué onda, hijo? ¿Me llevas aquí a Churubusco? O sea. Naturalito, naturalito. Sí, sí, porque los de allá, si no les hablas así, ¿qué hablas de acá? Dicen, eres de provincia, hijo. Entonces, trata uno de ser como los de ahí, para que no te frieguen. Acoplarte al ambiente. Y acá en la chona, pues nos decían los chilanguitos. Los chilangos y mexicanillos. Y allá hay los mexicanillos. Y nosotros les decíamos, ¿qué onda, Arturo? Presta a mí un caballo, ¿no? Y ya nos decían los chilangos. Y nosotros nos queríamos ir, oye, emocionados. No teníamos ningún, nada, que digas tú, una propiedad. No. Toda la bronca era los caballos y los burros. Órale. Total. Entonces, ¿de las películas sí se llegó a armar o no se llegó a armar? No, espérame. No me corretes porque no se hizo. No, no se hizo. Ok. Ahí te va el por qué, el motivo. Hay que saber por qué razón. Sí. Oye, pues como veníamos de rancho en rancho. Ya cuando papá nos sacó de la chona otra vez. Nos vinimos a Linares. Ajá. Y llegamos a Linares y como ahí tenía familiares, papá. No, pues nos dieron alojamiento y duramos como seis meses. Órale. Y en esos seis meses, a la estazón de radio. No salí. Y hasta teníamos programa. ¿En serio? Sí. ¿De hablar el polón en el gorrón o algo así? Sí. Y oye, se contaba un chorro de gente a vernos cantar. ¿Pero todavía no grababan discos o sí? No, no. Todavía no. No me correte eso, hombre. No, no. Oye, tengo un amigo. Sí. Tengo un amigo. Macario, ah, Ángel. Que ese le estoy platicando y ya para cuando termina ya. No, y entonces. No, espérate, hombre. No. Sí, sí, sí. Haz de cuenta que se juntaba la gente a vernos. A la hora del programa iba mucho rogente. ¿Qué música tocaban? ¿Cantaban? ¿Qué música tocaban? Lo mismo. ¿Los alegres? Todos los, lo que era desilusión, no compro amores. No, no compro amores. Eso fue después, ¿verdad? Sí. En toda la chapa. Toda la chapa. Porque la traíamos. Fíjate, esa canción viene de las hermanitas Núñez. Núñez, ok. ¿Sí las conoces? No, no son de mierda. Son, son. No, no. Esas son. Hicieron su época también. Claro. Este, Miriam y no sé cómo se llamó la otra muchacha. Hermanitas Núñez. Las hermanitas Núñez. Cantaban en toda la chapa. Era de toda la chapa. Ellas la cantaban. Y hace poquito las vi en un programa de Facebook. Sí. Y dicen, no, pues tenemos el éxito este. Y sí tenían muchos éxitos. Tienen éxitos. Y lo dice, en toda la chapa ese éxito. En los otros. Dije, qué gran mentira. No, porque nosotros lo vimos con ellas. Sí. Y nosotros nos lo aprendimos. Ajá. Bueno, ahí te va. Total de que hicimos rancho. Y duramos ahí un tiempo. Y luego nos vinimos a Montemorelos. Ajá. Veníamos ranchando. Pero Montemorelos, que yo sepa, todavía no había estación de radio. Pero también llegamos y comenzamos a hacer billetitos. Órale. Desea a Carlos, que en paz descanse. Dice que ellos trabajaban ahí en la zona rosa. Roja. Zona roja. Sí, ahí trabajaban ellos. Sí. Antes de Carlos y José. Claro. Dice, oye, dice. Y no la platicaba. Seguido se le decía a mi hermano y a mí. Dice, de repente se quedaba solo en lugares. Y la gente corría para. Pues, ¿quién canta? Dice, oían unas bozacitas así como ardillas. Dijo. Dice, pues, ¿quién canta? Dice, oye, que los voy viendo, digo. Hombre, digo. Pasaron ahí por Montemorelos, que también de como dos, tres meses. Con una familia que en paz descanse el amigo Andrés Barajas. Una familia de lo mejor. Que nos dieron alojamiento también. Casa, comida y cállate. Ya éramos de familia. Ese buen amigo ya se adelantó en el camino. Pero él fue el que nos dio alojamiento duramos, sí, como unos dos meses, dos, tres meses. Bien linda gente de la familia. Y dice Carlos, le decía Carlitos para descanse. Oye, dice, y como el mes, que ya los oigo acá en Monterrey, en la radio. No, pues, cuando llegamos a Monterrey, comenzamos a hacer éxito en toda la chapa. En toda la chapa. Te das cuenta que en toda la chapa, en vivo, en vivo. En la XT Radio. Ahí fueron los que nos dieron la primera entrada. Nadie quería darnos. Entonces, de hecho, fuimos con el señor, ¿cómo se llamaba el señor? Discos Impacto. Discos Impacto, ¿cómo no? Sí, bueno. Que apoyó también a Carlos José, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, pero Discos Impacto nos corrió. Llegó papá y le dijo, oye, mire. No, 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 niños, no, órale, vámonos. ¿En serio? Sí. ¿No había ningún grupo de niños todavía? No, no, no. Pues no los querían porque no había niños. No había niños en el mercado. Y entonces, el señor, después, pasa el tiempo, me voy a adelantar tantito, pasa el tiempo, e hicimos una compañía nosotros, Discos Paigo. Paigo, ¿cómo no? Palomo y Gorrión. Esa compañía comenzó a distribuir aquí discos, pero ya cuando ya éramos más famosos. Entonces, oye, platicaba la hija del señor, este, ¿cómo se llama el señor? Bueno, total, la hija de él era la que recibía las entregas de los discos. Y le platicaba a mi hermano, no, Miguel, dice, cállate, después de que los corrió y que los grabó Basilio, dijo, no, hombre, se daba contra el suelo. Pues es que expresó un talentazo como ustedes, ¿no? O sea, bueno, y luego don Basilio, ese sí se fue al baño con los otros. Explotados por Basilio. Hombre, cállate. Y un día lo pusimos en la parte de atrás de un disco. Sí, lo puso este señor, el de Discoteca Popular, don Gavino Hernández. Bueno, oye, y se enojó Basilio, porque decía, dijo, ¿cuándo los he tratado mal? Pues aquí dice, 800 pesos nos daba. Ahí dice él, en el contraportado. Bueno, entonces, señor este, cuando estábamos, cuando nos invitó, nos dio oportunidad de grabar y nos dijo, grabarme gratis, dijo, si funciona, ya les grabo y les pago. Y papá, por lo que quería él, quería que sus hijos, pues, surgieran, ve. Ok. Y ese fue el motivo, que ya no volvimos a México. Nos desentendimos del contrato. Órale. Y la señora nunca reclamó nada, pues, ya no volvimos. Porque aquí, acuérdate que dicen que nadie es profeta en su tierra. En su tierra, exactamente. Y Diosito nos ayudó y dimos el trancazo de la vida. Pero aquí la cosa fue de que, le grabamos, cuando nos invitó a grabar, que dijo que sí nos daba chance, grabamos en la XFB, ahí en 5 de mayo, y Juárez, ahí estaba la estación. No había estudios, o sea, no había estudios de grabación. Y tenías que cantar en un microfonito. Los dos. Los dos. Y si te equivocabas. No, todos. Y si te equivocabas, volvió a empezar todo el grupo. Órale. No había tecnología como ahorita. Exacto. Y ahorita le borras y ahí le monto. Se grababa en vivo. En vivo. Sí. Bueno, cuando estábamos haciendo la prueba, grabamos en gratos ojos míos. No quiso en toda la chapa. Fíjate, fíjate. No la quiso. No, no, ya está bien escuchada esa no, esa no. Si estaba choteada en aquella época, si estaba ya sonando en radio. Con nosotros, no, no, pero vivo. Sí, sí, sí. No, estaba grabada. Ok. Pero el señor era muy especial. El señor era, era muy lunático. Don Basilio Villarreal. Don Basilio Villarreal. Le decías tú. Discos de la viuda, digo, discos del... DLV. DLV. Larga vida. Él fue, él fue el director de discos del Valle. Discos del Valle. En McAllen. Le hizo el gane, va. Hizo, hizo algo ahí rarito. Con la viuda que se juntó. Bueno, ahí te va. Te voy también a adelantar tantito. Sí. Ahí, cuando yo tenía ya, ¿qué? Catorce años. Le decía a papá. Oiga, don Chuy, ¿me presta palomo? Porque se ha amenazado el señor. Sí. Y no podía ir para el otro lado. Y decía que, pues, yendo conmigo, un niño, pues, ya no había algo en contra de él. Claro. Y sí, yo me fui varias veces con él a Macari. A Macari y a ver a su mamá, que estaba de este lado. No recuerdo ahí. En un ranchito. Pero sí me invitaba, porque decía que él no quería que le fueran a hacer algo. Y dice, y al ver a un niño, pues, no, no creo que me hagan algo. Ah, o sea, lo usó como... Como escudo. Como escudo. Pues, sí. Pero es cierto. Eso es verdad. Entonces, como te digo, cuando ya estábamos en la XFB grabando, nos dijo que traíamos alguna canción inédita. Y les digo a la raza que nosotros decíamos, inédita, ¿qué es eso? ¿Con qué se come, verdad? ¿Qué significa inédito? Ándale. Ya nos dijeron que una canción que no estuviera grabada. Entonces, fíjate, cuando nosotros conocimos al compositor de Ingratos Ojos Míos. ¿Qué se llama? Bruno Villarreal. Bruno Villarreal. Este, lo conocimos en México. También andábamos, todavía andábamos de perras flacas. Y como digo aquel, y todavía que andamos. Todavía. Es que se tiene que mantenerse siempre, ¿verdad? Bueno, oye, y lo conocimos en La Merced. En el mercado La Merced. Nosotros íbamos con las guitarritas cargadas y estaba el señor. Ahí la puerta. Él tenía un expendio de huevo. Pero él iba una vez al mes a hacer corte de caja. Y tenía un sobrino que era el mero bueno. Y lo tenía de cuenta en ese lugarcito. Tenía el expendio. Y el muchacho tenía su estufita y todo. Allí vivía el muchacho. Entonces, cuando nos ve con las guitarritas, le dice a mi papá. Venga, venga por acá. ¿Cantan los niños? No, pues que sí. Ahí cántense una. Órale. Y esa era la idea. Pues andábamos sobre el billete. Sí, andaban con la guitarrita y con el acordeón. Sí, sí. Ustedes dos. Entonces, haz de cuenta. Oye, que dice el señor. ¿Ya comieron? Y no, pues andábamos siempre con la tripa pegada. Y de inmediato le dijo al sobrino. Sí. Marín. ¿Por qué Marín? Porque era de aquí, de Marín Nuevo León. De Marín. Así. No me acuerdo del nombre de él, pero era bien conocido porque Marín, Marín. Oye, pues no, haz de cuenta que estando allí. Que unos huevitos. No, me cállate. Y luego el señor dijo, mira hijo, cuando pases el señor con los niños, les haces unos huevitos. No, pues ya no salíamos de ahí. Ya lo he seguido. Pasábamos como si tuviéramos obligación de pasar. Claro. Y el muchacho no va bien atento, no hombre. Que todo va. Total, en uno de esos encontronazos con el señor Bruno Villarreal, dijo, oiga, don Jesús, yo tengo unas composiciones. Ojalá y un día que Dios los ayude, me las graben. Y ya dijo, papá, pues enséñeselas. Oye, nos las aprendimos. Ingratos Ojos Míos, fíjate. La primera. De tu amor, yo no quiero limosna. Otro éxito. Sí. Solito, mejor solito. Todas las del primer disco. Todas las del primer. Oye. La mayoría. Oye. Y luego cuando. Pues que, que, que dice el señor, no trae algo inédito. No, pues traemos esta. No, de balas, hijo. Se graba. Ingratos Ojos Míos. Ingratos Ojos Míos. Y luego dijo, ¿cuál otra? Y entonces que le aventamos. Para eso estaba grabando en ese momento Juan Montoya. Pa, descanse. Juan Montoya. Oye, entonces, que le aventamos de tomor, yo no quiero limosna. Dijo, se graba. Pero que surge un problema. Sí. ¿Cuál? La quería Juanito Montoya. Ah, ¿le gustó? Y que, y que dice el señor. Ajá. Oiga, don Jesús, esa canción la quiere Juan Montoya. Y dijo, dijo, papá, no, no, pues es que a nosotros nos la dio el señor para que los niños la grabaran. No, dijo, entonces no les grabo. Ah, caray. Y dijo, papá, bueno, pues ni modo. Vámonos. No, no, espérense, espérense, dijo. Eso es verídico, esa es toda una realidad. Total. Hay que negociar, como quien dice, ¿verdad? Sí, no, papá dijo, no, entonces no. No hay que dejarse. Y al último dijo el señor, bueno, bueno, pues, de mala gana. Dijo, bueno, grábenla. Pero ahí fue su error de él. Sí. ¿Por qué su error? Pues... Porque eran unos niños, ¿no? No. Me imagino yo. No. El error de él fue haber grabado dos éxitos en un 45. Es que es lo que le iba a decir. El disco número uno del Paloma de Corrión, todas están buenas. Todas. 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 Es lo que yo tampoco entiendo. No, pero el error grande de él fue haber metido Ingratos Ojos Míos un éxito. Sí. Y luego de Tu Amorio, ¿qué le mola? Juntas. Hombre. Hombre. Al otro lado de Ingratos Ojos Míos hubiera puesto, no sé, una desconocida. Y luego de toda la chapa, amargo licor. No. ¿Todas tan buenas? No. Todas. Lado dos, mi rancherita, el pido pacto. Puro éxito. Puro éxito. Entonces te digo, el señor se daba contra el suelo. Oye, no, pues que, haz de cuenta, mira, sin exagerarte. Al cabo, es una cosa bien cierta. Es cierto. Haz de cuenta que le dimos un cheque en blanco al señor. Órale. No sabía lo que tenía en manos, ¿verdad? No, no, no. Con Ingratos Ojos Míos, haz de cuenta, y la tomó en el caña limona, haz de cuenta que le dimos los millones. Fácil, ¿verdad? Gratis. ¿Cuál era la condición de grabar un disco con Basilio? ¿Cuál era la condición? Él nos dio la oportunidad de grabar gratis, y si pegaba, seguirlos grabando. ¿Y económicamente hablando? No, no, hombre, cállate. Ahí estaba, tú lo leíste. Sí. 800 pesos por LP. Pues explotaba. ¿Y eran un madrazo sus discos? No, no, deja el madrazo a los demás. No, el primero que le dice, haz de cuenta que le dice el cheque en blanco. O sea, de eso no nos dio ni un cinco. Órale. Y la otra, peor, cuando cierra él, dele ve, a todo el mundo le dio. Ah, ¿sí? A Carlos y José, a Ramón, a todos. Es más, Carlos dice, no le dieron paloma, no. Ni un cinco. Por la contraportada de aquel disco que ustedes le reclamaron, que le reprocharon. No, no, no. El señor así era, un de vez le llevamos la Elisa. Tome, Elisa. No, 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 está muy fea. No, no. No, hombre, ¿qué pasó? Espérate. Al tercer día. A ver, ¿cuál es? Tome, Elisa. Ah, se graba. Muy buena. Así era el señor. Bipolar, o algo así. Me cállate. Pero te digo, la verdad es de que, en realidad, el señor, lo que le damos, le dimos un cheque. Porque te estoy diciendo, esa canción de Inglaterra, costales al XCT, costales de cartas, porque no era como ahorita, costales de cartas. De agradecimientos, ¿de agradecimientos o qué? No, no, de la gente apoyando al grupo, de donde, oye, de Canadá, de Cuba, de cartas. De todo el mundo. De todas partes. ¿Y qué te digo? Y es el de LV1, o sea, fue el golpe de suerte para Don Basilio, este disco del Paloma y el Gorreón, que le dio fuerza a la marca, ¿verdad? No, de hecho, cuando nos andábamos pidiendo la oportunidad, nos dijo que él iba a ser una marca, o sea, esa. Y casi casi ni batalló, nada más, el Valle, del LV, casi casi. No, nada más, discos de larga vida, de larga vida. Larga vida, sí, exactamente. Pero te digo, es una parte de todo lo que es el Palomo y el Gorreón, y yo lo vuelvo a recalcar, si no hubiera sido por la vista de mi hermano, aún anduviéramos allá en el Saus. En el ranchito, sin problema. Pues, como que era una bendición de Dios llegar a donde llegamos, porque fuimos, mi hermano y yo, hicimos mucho, 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 y nunca nos olvidamos de La Chona, porque La Chona, pues fue... ¿Fue el visto bueno para el Palomo y el Gorreón? O sea, ahí empezó toda la mente musical. Sí, sí, sí. Te digo, nosotros llegamos a los cuernos de la luna, y bendito Dios, nosotros le tocamos al presidente Adolfo López Mateos en su cumpleaños. ¿Eso cuándo fue? ¿En qué época más o menos? En ese 60, 61. ¿El primer disco de LP? Sí. ¿Su fama fue tan grande que lo buscó el presidente? ¿O cómo está el coto? A nosotros nos mandaron, fíjate cómo es el mudo tan chiquito, a nosotros nos mandaron a cantarle. Por cierto, que esa vez nos hicieron como muñecos, no hombre, unas chamarras de barbitas, de esas caras. Sí. Y nosotros no conocíamos nada de eso. Claro. Pero coincidimos con el buen amigo, que hasta después nos dimos cuenta, porque eso se lo dijo él a mi hermano, Luis Donaldo Colosio. Luis Donaldo Colosio. Luis Donaldo Colosio fue de los niños premiados de ir con el presidente. O sea, coincidimos ahí. Estaban ahí en el mismo lugar. ¿Eh? Entonces, mi hermano, cuando es candidato Luis Donaldo Colosio, le hace un corrido bien bonito. El corrido se lo graba, mi hermano, y se lo lleva al candidato, aquí en Monterrey. Sí. Cuando él viene, le enseña el corrido, le dice que estamos con él y todo. Cuando pasa la tragedia, mi hermano, con ese mismo corrido, pero al revés. Al revés. Dicen en el 23 de marzo del año 94. A los prisas les matan el candidato. El hombre fuerte, la esperanza para México. Algo así. Hombre, cállate. Entonces, yo ahorita ando buscando la manera de ir con el alcalde, porque ese era el hijo de él. Sí, Luis Donaldo Colosio. Con él para decirle que, pues que coincidimos allá con el presidente y que mi hermano le hizo un corrido para su candidatura. ¿Eran de la misma edad, más o menos, ustedes? Sí, sí, ¿hace cuenta? No, pues de hecho, por ahí tenemos la foto, va, de donde está, es una niña y un niño. No sé si sea Luis Donaldo, pero Luis Donaldo le dijo a mi hermano, hombre, pues yo estaba ahí cuando ustedes, o sea, yo soy de esa foto. Pero te digo, ahora, como te digo, yo tengo así conocidos aquí en la política y quiero un amigo para que a ver si hay una oportunidad de ir a verlo. Como quede con este video, esperemos que le llegue. Sí, claro, para que, para que, este, no voy a pedirle nada, ¿eh? No, 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 no necesidad, no necesidad. No, 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 bendito Dios. Y como quiera, fíjate, hace poco, estuvimos en, 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 ¿cómo se llama? ¿En el congreso, cómo se llama? Sí, cuando, cuando. Ahí, a la Cámara de Diputados, cantamos ahí. Usted cantó ahí en la Cámara de Diputados. Es que la gente comenzó, canta en sí una, canta en sí una. Entonces, nos hicieron el 60 aniversario. Ok. El gobierno. Entonces. Ah, que le hicieron un, una, una, una figura. Una estatua. Estotilla, sí. No, eso fue después. Eso fue un poquito después. Ok. Lo que yo te digo fue para los 60 aniversarios. Ok. De música. Entonces, sí, cantamos ahí en el, en el, en el, ahí con los diputados. Pero la gente lo pidió, o sea, ellos mismos, ¿verdad? Pues, ¿cómo no? Cántense una, hay que, y en toda la chapa, porque eso en toda la chapa sigue siendo y será, Ah, hasta, yo creo que hasta el final de mi vida. Oye, la gente, y todas las chapa. Y bueno. Ahí te va lo de las hermanitas Núñez. Ajá. Oye, las hermanitas Núñez decían, un clavo con otro, dicen que se saca. O sea, o sea, como que más correcto, ¿verdad? En su forma de cantarla. Y nosotros, como estábamos huerquidos, un clavo con otro, dicen que sí se saca. Oye, y ese era lo que le gustó a la gente. Que estaba muy pegadito. Sí, 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 sí. Ándale. Sí se saca. Ándale. Entonces, ese fue el éxito. Y cuando salieron en este programa nuevo que te digo, hace, el año pasado. Ajá. Diciendo que era éxito de ellas. Bueno, no estaban diciendo, no es éxito de ellas. Nomás, ellas dijeron, tenemos este, y este, y este. Y en toda la chapa. En toda la chapa. Pero esa no fue éxito de ellas. O sea. Fue el palomo y el gorrión. El palomo y el gorrión. Originalmente. Originalmente. Claro, nosotros la tomamos de ahí, de ellas. Ok. Porque anduvimos, andábamos en la calle, ellas andaban en su, cantando también, nosotros también. Ajá. Nosotros convivimos con el de Paulino Vargas, de los blocos de Reynosa. Ajá. Un gran amigo, un gran, andábamos. Margarito Esparza. Margarito Esparza. El enanito. Sí, hombre, ha salido en películas y todo. Es una persona así, chiquitita. Ya falleció. Como el tontón, más o menos. Sí, pero más que este estaba diferente, porque estaba completito. O sea, no estaba. Ah, ok. Este, y nosotros convivimos con él, en México, porque él nos invitaba a comer a su casa. Oye, para tener unas hermanas. Casi un 85. Lo contrario a él. Y el papá y la mamá, grandototes. Órale. O sea, y todavía últimamente, antes de que falleciera, aquí conviví yo con él. Que andaba con Juan y Lupita, no sé si te acuerdas, los que tocan un arpa. Con ellos, me invitaron a Saltillo, iba a hacer como un anuncio. Y me invitaron, y fui con ellos. Y ahí iba Margarito. Pero, te digo, nosotros, con Paulino, con, no hombre, con el tío Plácido. Plácido. Sí, ese señor se llama Jesús, no sé qué, no me acuerdo. Pero es don Jesús. Y él, con él estuvimos por ama de la Fogata Norteña. La Fogata. En su tiempo, convivimos mucho tiempo con él. Y luego, como te digo, ya después nos vinimos de México porque, pues aquí pegamos. Ya no volvimos. En la Copa van a ir fuera de México. No. O sea, puro Monterrey y Norte. No, no. Y luego, pues hizo a nivel nacional, vamos a decirlo. Claro. Y luego internacional, o sea, que como quiera nosotros. Y fíjate, y la señora, no sé, a lo mejor no fallecería, la señora, que era una señora grande. Pero no, nunca nos reclamó, ¿eh? Tienen un contrato conmigo, ¿no? Qué bueno que nunca nos reclamó. Sí. A lo mejor sí los reconoció de que, ah, ya pégalo bien fuerte. Sí. Pues qué bueno. Sí, pero te digo, y luego pues nos relacionamos con un chorro de artistas, con personajes de grandes, con el Indio Fernández. Con el Indio Fernández también, con el actor. Sí, pero nosotros éramos niños. Pero sí convivimos con él. Lo llegaron a ver. Pues qué, ¿a quién no vieron, verdad? Pues vieron a todos los famosos. A todos. A todo mundo. O sea, vieron a todos los grupos norteños cuando empezaron. No, no, pues a todos los grupos. Los Tigres del Norte, Ramón Ayala. Los Relámpagos del Norte. Invasores con los Relámpagos. Este, no, no, nosotros como quiera. Fuera de todo, este. Te voy a comentar, sería lo que me tocó ver una contraportada de un disco que menciona lo siguiente, la siguiente leyenda, aquí lo tengo escrito. Dice, dos chiquillos que han puesto muy alto el norte en todos los rincones de la República Mexicana y el extranjero. Con sus canciones interpretadas con dos inigualables voces netamente norteñas. Las presentaciones en público del Palomo y el Gorreón han provocado la necesidad de ser escoltados por policías y bomberos, ya que es tanta la aceptación que han tenido en ocasiones sus admiradores que lo dejan sin camisa. Es cierto eso. Bueno, ahí te van. Como los Beatles, me imagino. Hace poquito, fíjate, después de que me separé de ciertos personajes, fuimos a la poza, acá por Galeano, Nuevo León. Y aquí está un testigo, mira, mi yerno. Bueno, yo comencé a irme como el original, el Palomo, el Palomo y el Gorreón, por ciertos motivos. Cuando fuimos ahí a la poza, fue el año pasado, el año pasado, el año pasado, entonces total de que nosotros nos contrataron a los otros, el Palomo y el Gorreón, pero luego se dieron cuenta que yo no andaba. Los sobrinos. Sí, y los cancelaron, cancelándole y le dicen a mi hijo, a Otver, oiga, dijo, pero su papá puede venir, dijo, sí, dijo, hicimos el contrato, pero fuimos y ese día, ahorita que mencionabas tú de que las camisas, este, estaba el baile, pero todos allá afuera, y estaba tocando la banda, estaba tocando la banda y dice el empresario, oiga, Palomo, cántense una, porque la gente no quiere entrar, porque dicen que no es usted, que a lo mejor no es. Sí. No, pues sí, oye, que se mete la gente, no, hombre, cállate. Y andaba mi hija, que es la esposa de Ángel, Paloma, no, hombre, cállate, dice, me traían así, mira, paz, alguna foto, alguna foto, y dijo, digo, Paloma, oiga, pa, yo nunca me dije, o sea, ahora, lo que, lo que se dice ahí, es cierto, y todavía, no sé si has escuchado a los Cedillos y Saltillo, los Cedillos y Saltillo, los muchachitos, son unos muchachitos, que yo los apadriné, cantan hermoso, y haz de cuenta que están viendo al Paloma y Gregorrión, cuando eran niños, igualito, y cantan precioso, además que estos tocan ya acordeón de botones y bajosextos, o sea, están pesados los huercos, están chiquitos, y el abuelo es una, una, un testigo viviente. ¿De tu época? No, de la, de eso que se menciona. Sí, 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 o sea, cuando estabas, estábamos chiquitos ustedes. Sí, sí, porque fuimos a un, a un lugar ahí, de la avenida principal, de cuenta, por decir, por decir, la calzada madero, ahí en Saltillo, que es la principal, y fuimos a unos almacenes, parece que eran almacenes García, nos contrataron para que cantáramos ahí, pero contrato, o sea, íbamos a, y hubo tanta gente que se llenó la avenida, la avenida, ya no, para comprar, sino para oírnos, para oírnos. Oye, y el señor ese, dice, no hombre, palomo, dice yo, él también ya andaba cantando en los camiones, y donde se podía, con un acordeoncito viejo, dijo, no hombre, que me doy cuenta que iban, y dije, ahorita voy para verlos, dijo, no, pues cuál sería su decepción, no lo dejaron entrar porque no cabían, o sea, no, no se podía. Estaba a reventar. Y él lo platicaba, ángel, él le dice, no hombre, pues cómo entraba, pues yo no, no, pues no alcancé ni a verlos, dijo, pues, por eso es una persona, un testigo viviente de esos éxitos. Sí, hasta la fecha, dijo. ¿Perdón? Seguidor hasta la fecha. Sí, ya, bueno, y ahora que, mi hierro también, este, un día que iban a venir aquí, él los invitó a comer, ¿verdad? Y nos, nos vimos aquí en un lugar, ahí platicamos y, no hombre, los niños, estaban cantando los niños, y la gente emocionada, y el señor decía, arriba el Paloma de Borrón. Bien emocionado. Oye, en lugar de decir, arriba mis nietos, ¿eh? No. No, estaba, no, es una, esa familia, yo los aprecio mucho, yo los quiero mucho. Sí. A los Cedillo de Saltillo. Sí. Unos buenos amigos, a los cuales les mando un abrazote y un besote, a todos ellos. A los Cedillo de Saltillo. A los Cedillo de Saltillo. Un saludo para ellos que ven el programa. Cómo no, este, y te digo, bueno, tuvimos eventos como ese que tú mencionas, trabajamos en, en Durango, sí, no, en, en Torreón, perdón, en Torreón. Haz de cuenta que íbamos a tocar, vamos a decir, un lugarcito como, como para dos mil gentes. Sí. No, pues no ocupo la gente y nos fuimos a tocar un estadio. ¿En serio? A ese grado. A un estadio, para que tengas una idea. Órale, ¿qué fue? Es increíble. ¿Perdón? Eso fue en los sesentas. Sesenta, sesenta y tres, sesenta y cuatro, sesenta y cinco, por ahí a esa época. ¿Ya en estadio? Un estadio, de veras, de veras, o sea, no crees que exagero. No, es que es la verdad. Así es, así fue. Y habrá gente que todavía vive y que estuvieron ahí. Hay mucha gente que de repente salen, oiga, yo estuve ahí, yo estuve acá, pero sí, bendito Dios. Oye, ¿y para el sonido cómo le harían en el estadio? No, pues mira, en aquellos tiempos casi, casi, para que tengas una idea, casi era puro pulmón, a capela. A capela, eso ya. Ya cuando nosotros comenzamos a traer equipo, traíamos unos equipitos que cabíamos en un carrito, echábamos todo ahí. Sí, sí. Yo comencé a tocar la batería y no la tocaba completa porque aquí no había, no había, había, había una orquesta y la orquesta traía su batería completa, pero los norteños, no, nosotros empezamos a grabar, fíjate, y no nada más yo, casi la mayoría de grupos con una tarola y en lugar de entorchao, le poníamos unas cuerdas arriba de guitarra para que se oyera. Y eso te digo porque así fue. En la primera gira para Estados Unidos, yo regresé con la batería completa. ¿Por qué? Porque allá en Estados Unidos íbamos contratados por discos Bego. Bego, sí, Bernal González. Sí, ándale. Y esa, fuimos a una caravana. La caravana Bego. Ándale, la caravana Bego. Oye, esa caravana andaba en conjunto Bernal, que era lo máximo. No, pues el muro paso. Hombre, cállate. Y yo me jato y le digo a la raza, hombre, yo como viví con Paulino, con Oscar, con Juanito, que ya falleció, con Meño, Manuel Solís, los cantantes. Hombre, cállate. Una chulada de personas. Y Armando Peña era el baterista. Cuando me vio tocar parado, porque yo tocaba la batería parado, sin contratiempo. Entonces, tocaba y un platillo. Pero ya tocábamos, ya la tarolita más moderna, ya no las cuerdas. Ya, ya. Ya más moderna. Entonces, él, una gran persona, que me dijo, un día antes de empezar a trabajar, dijo, a ver, ven para acá. Dije, siéntate. Y me puso a darle al contratiempo y va a tambora. O sea, me dijo, puro tambor, tambor y contratiempo. Dijo, ahora sí, ahora dale a la tarolita. Y regresé, anduvimos tres meses. Regresé tocando la batería completa. Y aquí no, nadie la traía a los grupos norteños. Todavía no era tan común. No, no, no. ¿Eso cómo caño fue en los sesentas? ¿Setentas? No, no, sesenta y ocho. Sesenta y ocho. Sesenta y ocho, sesenta y nueve. Todavía no se usaba, ¿verdad? Porque inclusive Carlos y José también usaban, no sé, el toloche. Sí. Y, o sea, no metían tarola. No, no. Carlos y José. No, te digo. Había un muchacho, no sé si a la jornada lo llegaste a conocer. Le decíamos Pepe Tamboras. Pepe Tamboras. Era, era, casi tocaba con todos los grupos. Ajá. Pero tocaban pura tarolita. Oye, cuando ya nosotros, es más, ya falleció el muchacho. Y me dijo un día, eh, Palomón, dile a Miguel que me dé chanza. Le dije, ¿de qué? Dijo, ¿tocaba la batería con ustedes? Y luego yo, dijo, no hombre, dijo, es que me quedo un mano a mano con Armando Peña. Sí. Armando Peña era un jazzista. Órale. O sea, no era un tamborero cualquiera. No, sí, estaba estudiado. Sí, pero este pelado es lo que quería retener. Le decía yo, no sé ni lo que dices. Órale. Nosotros, después de cada baile allá en Estados Unidos, de los eventos esos de caravana, ese Armando Peña se iba a los centros nocturnos con los negros. Porque era jazzista, o sea, puro blues y todo. Improvisaciones. No, 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 ese era un baterista de primera. Y te digo, yo me jacto porque él me enseñó, fíjate, bueno, me enseñó a usar lo más. No soy muy bueno, la verdad, pero en lo mío sí. Sí. En lo que yo tocaba. Tu estilo. En mi estilo. Pero fuera de eso que digas tú, oye, no soy muy bueno. Pero lo que me enseñó Armando. Pues que cada vez que tiene su estilo, ¿verdad? Sí, sí. ¿No conociste a Alzuelas, Juan H. Barrón? Ah, no, hombre. Amigo mío, mira, ahí te va. Ahí te voy una historia. Oye, pues que grabamos Solo Falta Tu Amor, no sé si se las oído. Sé que quieres volver. La batería. Oye, y no pude. Y luego, ¿qué dicen? No, pues háblenle a Alzuelas. Ah, caray. Al Alzuelas le decían así porque tenía un zapato casi agujerado. Humildemente el muchacho. Muy humilde. Oye, y que se sienta el huerco. Sé que quieres volver. Y que no puede. Tampoco. Mira, ese Juanito se hizo famoso y se hizo grande por cachorro. Por el cachorro Villaral. Juanito. De veras. De repente desapareció Alzuelas. Alzuelas andaba con Don Rogelio Gutiérrez tocando la tarahola. Pero de repente que desaparece Alzuelas. Oye, no se supo. Se fue a Reynosa. No, se lo llevaron. Oye, y que va apareciendo. Ave María. Hombre. Más que luego las envidias son cabrones. Claro, claro, claro. Que se lo lleva Ramón, que se lo quita. Se lo quita. Pero es que le iba a pagar más. No, no, pero el muchacho era buenísimo. Sí. O sea, se mató ahí por avenida Constitución. Monsalitos. Casi casi. Casi topón ahí. Entonces se lo lleva Ramón. Sí, pero lo hizo. El cachorro. Juan. El cachorro Villarro. El cachorro Villarro. Él fue el que hizo. Es más, vamos a hablar como que el muchacho aprendió tanto que estaba adelantado como 20 años. Bastante. Sí, hombre, tocaba hermoso. Y luego estaba grandote. Hombre, cállate. Muy buen baterista. Hizo su grupo. Sí, claro. Y compuso canciones muy bonitas. Muy bonitas como Amor Vaquero. Sí, sí. No, no, no. El pelado. Lo más que desgraciadamente la vida es muy chistosa. La vida no disfrutó el éxito. Ya. ¿Verdad? Sí, sí. Como Homero. Homero. También igual. Un caso muy parecido, ¿verdad? Casos que dices tú. Tenga, apenas iba empezando. Así pasó. Pero te digo. A los que Dios nos dio la oportunidad de estar aquí y hacer éxitos. Mi hermano también sí disfrutó mucho sus éxitos. Porque él fue. No tiene mucho. ¿Qué tan cierto es que ustedes usaban guaruras? No. No. Jamás en la vida. ¿No? ¿No tenían guaruras? No. Nosotros nunca hemos sido de esa clase. No, no. No. Nosotros. Porque nunca hemos tenido enemigos. O sea, nunca hemos. ¿Para qué los quieres? Para que te corra mi público. Claro. Dijo Irma Serrano. Irma Serrano. Ajá. Cuando vivimos con Irma Serrano allá en el otro lado. Y estaba el foro. Pues yo creo que de la altura de ahí. La altura. Ajá. Oye, y que llega la chota. Ajá. Ajá. Y que corre a la gente. No, hombre. Se enojó bastante Irma. Ajá. Porque sí, en serio. La mayoría de los, la gente que trae guarura, te corren tu público. Sí. No te dejan ser como eres. Sí. Esa es la verdad. Ahora, yo no critico a los que traen. Ajá. Y me tomé una foto con una persona que andaba todo orinado. Y me dijeron, no manches, te vas a retratar con él. Y yo, ¿qué? ¿Qué tiene? Se le orinaba el es, no yo, güey. ¿Sí o no? Pues sí, eso sí. Pero él quería retratarse conmigo. Sí. Entonces, si ha traído guarura, no lo dejan. Claro. No, está todo miado, no. Sí, no, ándale. No, no. Yo me tomé una foto con él. ¿Qué tiene? O sea, no tiene nada de malo. Tiene nada. Por eso, te digo, nosotros jamás en la vida llegamos a tener. Guaruburas. Ok. Por lo mismo que no tenemos enemigos. Sí, pues, ¿para qué necesidad? Curiosidad mía, del primer disco LP, ¿quién toca el vagosexto? Jorge Corona Pedraza. ¿Es amigo suyo? Yo todavía tengo contacto. No, es casi hermano. Es hermano. Sabes que nosotros en México llegamos a una estación de radio, allá por Xochimilco, la estación XCMC. Pero nosotros nos comenzaron a decir, hombre, allá por Xochimilco hay una estación de radio, que en esa estación hay programas los domingos, todos los domingos en vivo. Y como otros tipos, papá andaba deseoso de que se escuchara. Oye, pues, ¿cuál sería la suerte? Que nos tocó convivir con el dueño de la estación, don Ramón Ferreiro. Era un alemán. Y era fan de Pedro Infante. No, hombre, cállate. Y traíamos nosotros la canción de Pedro Infante. ¿Cuál? En México está de luto. No. Cállate. Oye, terminamos el programa de ahí y nos pasaba a un estudio. Grábenmela. Y se la grabamos una vez y luego otra vez. El señor, no, hombre, cállate. Le regaló a papá una pistola muy bonita. Y luego nos dio una, ah, ¿cómo me acuerdo? Nos dio una tarjeta. Dijo, vayan a la zapatería fulana, a México. Porque Xochimilco está afuera. Dijo, vayan, ahí van a, escojan los zapatos, las botas que quieran. Y le digo a mi familia, le digo, no, mija, fuimos ahí a, nos regalaron unas botas finísimas. Conciente que dormimos con ellas. ¿Estaban muy cómodas? No, no, hermosas. Hermosas, bueno, ok. Tenían un caballo en la parte, usábamos el pantalón por dentro. Ajá. Y tenía una cabeza de caballo con clean. Ah, que se vea la bota por la muera. Y me acuerdo que eran blancas, eran rojas, con vivos blancos y el caballo vallo. Caballo vallo. Hombre, o sea, con la piel del caballo se cuenta. Sí. Hombre. No, pues claro. Eso fue un regalo del señor Ramón Ferreiro. De ahí, de la XMC. Ok. Y aparte íbamos ahí porque después nos hicimos, vamos a decir, famosos. Ajá. Ahí. Porque después de ahí, del programa, todo, casi siempre, un bautizo, una boda, un cumpleaños, no cobrábamos, pero es que te invitaban a comer. Ah, bueno, pues está bien, está bien. Entonces nos llevaban, y ya les cantabas una canción, sí, uno o dos, pero por lo pronto decían, va a haber mole. No, pues cállate. No, con mucho gusto. Con mucho gusto. No, y no iban, por ejemplo, que te digan todos los del programa. Sí. Invitaban a ciertas personas, ¿no? Pero sí iban dos cantantitos, dos grupitos, o uno y nosotros. No, no menos, haz de cuenta que nos hicimos famosos porque no salimos de ahí, porque ya sabíamos que había cumpleaños, bodas. Allá no es como aquí que la carne asada. Sí. Allá puro mole. Puro mole. Sí, que no, que va a haber mole. No, pues cállate. Entonces, eso es. Calzado va muy rico. Te digo, y conocimos a ese señor que nos apareció mucho, bastante tiempo que nos tuvo, ya después no supimos nada de él cuando ya nos venimos para acá, pero era una gran persona. Y te digo, no te exagero, pero había de repente que decía, pásenle para que me la ponga en los carretotes aquellos, las grabadoras de carrete. Las antiguas. Ándale. Y le grabamos esa de Pedro Infante. Pedro Infante, corrido. Y hace poquito la grabé yo. Otra vez. La grabamos aquí nosotros. ¿Quién estaba en el bajo? Jorge Corona. Jorge Corona. Jorge Corona. Todavía soy en contacto con él. Él se quedó, era el bajista. Mira, él tiene su historia. Ahí lo conocimos en la XMG, MC. Lo conocimos ahí porque un amigo de los comunes de la música le dijo a papá, yo tengo un conocido de la edad de los niños, dijo, a lo mejor es más grandecito, dice, y toca el bajo bien bonito, mi guitarra, dijo, toca guitarra. ¿Dónde lo voy a traer? Dijo, ah, está bueno. Y no, sí, lo llevó. Pero el muchacho era hijo de madre soltera. Y la señora tenía, parece que eran cuatro o cinco muchachas. Entonces ya no podía con él. Entonces, cuando nosotros corrimos para acá, mi papá se lo pidió, le dijo. También se lo llevaron, adoptivo. Sí, le dijo, le dijo a la señora, oiga, dijo, ay, don Jesús, se lo voy a dar, pero cuídelo. Ahí se lo cargo. Bueno, aquí la cosa es esta, de que nosotros jamás, jamás tomamos ni fumamos. Cero vicios. Cero. Entonces, pues la señora estaba segura que no iba a... No iba a haber murido. Y dijo, y ahí cuando vengan, hay que estar en comunicación. Sí, cómo no. Y casi no lo dio. No papeles de nada, nomás lléveselo. De palabra. Sí. Y fue el bajista que anduvo, hace poquito, un comentario de alguien, él dijo, no, no, yo soy hermano del Paloma y el Borreón. Dijo, soy hermano de crianza, dijo, porque es el que empezó con nosotros. De chiquillo. De chiquillo. ¿Era bajo sexto o béis? Bajo. 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 O sea, bajo sexto. Bajo sexto. Ahí te va. ¿Y el béis? Ahí te va. Sí. Cuando ya comenzamos a armar el grupo bien, hay un muchacho que se llama Primitivo Gatica. Primitivo Gatica, compujetor. Vándale, ese también. Bueno, ese tocaba poquito la guitarra. Ajá. Y yo tocaba la batería ya más o menos. Sí. Entonces, bueno, todavía no me iba para el otro lado con esos señores. Entonces, pero cuando ya se va a armar el grupo, pues que Gatica iba a agarrar la batería y yo iba a agarrar el béis. Porque también saliste también tú en un LP con el béis, ¿verdad? Sí, con el béis, sí. Bueno. Oye, y tú lo iba a agarrar yo. Y entonces, yo no daba el kilo con el béis y ni el muchacho con la batería. Y ya mi hermano dijo, oye, Gatica, pues tú tocas la guitarra poquito, pues agarra el béis. Claro. Y tú, pues no, ya tocas más o menos. Yo, por si no lo sabías, yo me vine de México tocando La Redoba. Ahí está, mira, pues un muchacho joven. Ese es Jorge. Pero Primitivo de Gatica tiene cara como de niño grande, ¿no? Sí, sí, viejón. Ese era el mayor de nosotros. Ah, ok. Sí, se ve muy grande ya. Sí, ya ve tabelón. Ya tabelón. Ah, y lo que pasa es que ese cabrón, así me llevo con él. Sí. Oye, tiene, ese es este. Es Lampiño. Se verá, no tiene migotos ni barba. Ok. Oye, entonces, te digo ya empezando así, pues que, oye, pues tú tocas, yo venía tocando La Redoba de México. No sé si sepas lo que es La Redoba. Es como una chiquita, ¿no? Una tipo de bolita chiquita, así. Esta cosa, haz de cuenta esa forma. Esa forma. Cuadrito. Y allá en México, si no bailas con esa cosa, te la colgabas aquí. Y yo le mando a hacer un arnecito, un alambre. Y haz de cuenta que la siente, porque tiene, tiene para que la toques por este lado y la volteas por el otro lado. Entonces, la aganchabas, la sentabas allí y luego tenías que tocar, haz de cuenta. Sí. Entonces. Como caballito. Como el ritmo de la música. Pero, aparte, tenías que bailar. Sí, de verdad. La gente preguntaba. ¿Baila el grupo o no baila? Eh, ¿baila el de La Redoba? Sí. Ah, bueno. Entonces, sí te contrataban. Eso me dijo, ¿sabe quién me dijo eso? Don Púl Espinosa. Ah, sí. Me dijo, es que paloma del gorrión. Y pusieron ese estilo. Sí. Y yo también estaba niño y me decían que también igual toque el de La Redoba. ¿Baila el de La Redoba? No, que no. No, pues no. No te contrataban. Y se me sabe dónde la perdí. ¿Dónde? Sí, va. Sí. Vieron que perdí, la vine perdiendo aquí por el álamo. Órale. Del álamo de aquel ladito, en una tocada. Sí. Pues es que, eh, el ser un, un, un grupo famosito, más o menos, es una friega. Porque no te dejan descansar. Estás toque, cante, cante, toque, toque. Decía mi esposa, que en gloria esté, María del Carmen Dávila Soto. Decía mi esposa, yo me porté siempre con ella como un niño. Sí. Y me decía mi señora, ¿vale, no pareces niño? Le decía yo, soy un niño. Y decía, ¿por qué? Yo nunca tuve niñez, le dije. No, yo nunca supe de, jugué en el rancho con carritos de piedra. Sí. Dije, pero ya acá, ya no tuve niñez. Entonces, y le daba mucha risa, que dice, bueno, está bueno. Y me portaba como niño, porque le decía yo, pues ya no tuve niñez. En la portada, salen con canicas, ¿verdad? ¿Se acuerdan de esta portadita? Sí. Salen con canicas, ¿verdad? ¿Y qué te parece la foto esa? Está muy bonita. ¿Es aquí en qué colonia? ¿En Country, o no? No, para que veas que estás mal. Estás muy mal. Y para que le veas la raza. Esta portada, ahí se ve. Esa portada es un montaje. Es un montaje. Bueno, y te lo voy a... Además, checa la nariz del bajo. Le mocharon un pedacito. Si lo checas bien, se le ve que le volaron un pedacito de nariz. También la oreja. Ya lo dejan, lo dejan. No tiene oreja. Para que veas. Fue en un estudio. Sí. Un estudio. Y le pusieron el frente del cerro de la silla. Sí, se ve recortada la silla. No, 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 no. Me fijé con el gatazo de que, ah, no, sí, está como ahí la foto. Bueno, está como el Pidio Paso. El Pidio Paso. Ah, se iba a preguntar también. El Pidio Paso, me gusta mucho este corrido. Pero, ¿ustedes la cantan como mocha? ¿O cómo? No. Un día 25. Bueno. Está guay. Bueno, ese es el estilo. Como con hipo. Ándale. Y es lo que le gusta a la gente. Sí. Bueno, y ahí te va. Fíjate, dice, el corrido dice, un 27 de junio. ¿Cómo está? No, no, no. ¿Cómo está? ¿Cómo está compuesta la canción? Sí, sí, pues fíjate, fíjate, dice, un 27 de junio. Por eso, pero, ¿cómo dice? El corrido, ¿cómo se llama? El Pidio Paso. No, no. Vamos a ir, vamos a ir. Ok. Pero, ¿cómo se dice? ¿Qué fecha están celebrando? ¿Qué se celebra ese día? No. Pues, la fiesta esa se supone que un 24 de junio, vísperas de un 24 o así. Pero, es, nosotros la grabamos un 27 de junio. Nada que ver con la... ¿No coincide la fecha con la original? No. Ah, caray. Y esa es la original, eh. Ah, caray. Y la canción es un 24 de junio. 24 de junio. Y ustedes dijeron 27 de junio. Pero no los corrigieron. Ah, caray. Y así se quedó. Un 27 de junio. Y la gente no le pone peros. Nadie le dice, oye, ¿por qué dicen 27? ¿Chécala? Órale. ¿La original? La original, sí, sí, sí. Y lo demás también va bien, ¿verdad? Todo está bien. Pero, ¿la cantan entrecortada? Bueno, porque así nos gustó a nosotros cantarla. Ah, ¿no sabía eso? No, no, no. Y la gente es lo que quiere. Si la cantas así, un 24 de junio he estado de... No, como que no tiene sabor. Sí. Y la gente dice, hombre, esa que como que... Como un hipote. Que suena bonito, suena bonito. Me gusta mucho. Bueno, y hasta cuánto vamos a durar, no me has dicho. No, pues hasta que amanezco, ¿no? También la lista... Ya la había grabado Antonio Aguilar, ¿todavía no va? No, no. Mira, la mayoría de los éxitos de Monterrey, de acá del norte, ellos son segundos. Si te das cuenta. La mayoría. La mayoría, por ejemplo, la de esa. El tiempo pasa. Esa no es de allá, es de aquí. Es de aquí del norte. Pero todos lo agarran. ¿A qué te das cuenta que nosotros lo hacemos y ellos copean? También el chubasco, también ahí va el chubasco. Todas, todas. Por ejemplo, qué bonito. No sé si lo oíste. Qué bonito. Un éxito de nosotros con mariachi. Qué bonito. La grabó Lola, Lucha, Tony. O sea, pero, ¿con quién la oyeron? Con el paloma de borrón, ¿eh? Esa de qué bonito la grabó también el recodo, ¿verdad? El recodo. El recodo. Y mucha raza dice, oye, el éxito de recodo. No, 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 no. Pueden decir lo que quieran. Sí. Porque nosotros tenemos trofeos donde se nos dio en San Antonio, en Los Ángeles y en México. Entonces, y nosotros conocimos al compositor Pedro Puente. Pedro Puente. Ya falleció. Pero no, no. Y esa, qué bonito. La cantaba Latin Breed. La orquesta de Estados Unidos. Tejano, sí. Y le cantaba un niño. La Big Band. Sí, también un niño. Un niño. Juan Antonio el Remolino. Él la cantaba. Pero en vivo. Y nosotros la oímos. Allá, al otro lado. Trabajamos con él. Y le dijo Miguel. Eh, palomo, esa canción está buena. Sí, ¿verdad? Dijo, ¿y qué te parece si Jorge canta un pedacito, tú otro y otro y lo hacemos trío? Porque si te fijas, en los grupos norteños nadie trae trío. Nadie trae trío. Se casó la primera y segunda voz y ya, ¿verdad? Bueno, pero para que veas. O sea, nosotros, o sea, dijo el muchacho de la guitarra, a Rodolfo Castro, en una entrevista en Los Ángeles, California, le dijeron que en qué trabajaba antes como músico. Y dijo, no, yo soy rockero. Y sí, o sea, músico rockero. Músico de rock. Sí, y dijo, y le dijeron, ¿y qué anda haciendo aquí? Dijo, bueno, dijo, es que este grupo no es un grupo como Ramón, como José, Carlos y José. Este grupo es diferente, dice. Si se fija aquí el estilo es otro y aquí traemos tres voces, cosa que en los norteños no es. No sé, sí. Entonces. Es lo que le faltaba a los norteños, va a evolucionar un poquito más. Ándale, hace poquito una persona puso en el Facebook que qué lástima que el palomo y el gorrión no sean nosotros. No hubiéramos evolucionado más porque no quisimos invertir en equipo. Faltaba equipo. Sí, pero se le contestó al señor que estaba equivocado. O sea, nosotros fuimos el primer grupo, el primero, y te lo digo con todo orgullo, que hasta Ramón Ayala lo asustamos. ¡Órale! Sí, en serio, en serio. Traíamos el mejor equipo. Claro. El mejor equipo. Ramón Ayala, y si me estaba oyendo con todo respeto, traía unas chur, unas bocilitas, las dos columnas, con decirte que Servando decía. Miguel, no le vayas a subir a la... En serio, o sea, eso es verdad, o sea. Tiene buena inversión en su nido. Sí, y la persona le pregunta, digo que qué lástima que hubiéramos decaído que porque no habíamos invertido. Y sí, sí le contestamos que no, que estaba equivocado. Ustedes fueron primeros. Nosotros trajimos el mejor equipo, y si no, que le pregunten a los humildes. Trabajamos una vez con los humildes ahí en San Nicolás, ahí en el gallinero de Ramón. Sí. Y ellos también trajeron unos cajoncitos, con todo respeto al buen amigo. Pero ustedes fueron primeros. Y tuvimos que prestarles el equipo a los humildes porque era un humano a mano. Y nosotros los... Bueno, bueno, bueno. Y la gente, bueno, pues la gente defiende lo suyo. Claro. No querían que los prestáramos, que tocaran con Dave. Sí. Pero nosotros nunca fuimos así, nosotros, órale. A compartir el sonido, pues es que... Hay que ser también congruentes humanos con los demás. Claro, claro. Grabaron con DLV, 14 LPs. Con DLV. Nada más. 14 LPs. Y también grabaron con discos de oro, discos oro. De este Ramiro Cavazos, o no es. No, lo que pasa es que cuando se dio Villarreal vendió, pues dejó, dejó... Se llamaba oro. Sí. Oro norteño. Sí. Lo que pasa es que hubo mucho como que se... A este y a otro y a las compañías que él vendió. Revenían los masters. Pero nosotros grabamos para grabar, grabar discos Fama, de Los Ángeles, California. Discos Fama. Discos El Zarape, de Johnny González, en Dallas, Texas. El Zarape. Discos Paigo, Discos Gas. Discos Gas también. Discos Gas, que era el señor Guillermo Acosta. Es el dueño. Pero en la época del Paloma y el Gorreón, cuando grabamos primeritito, el señor Guillermo Acosta era el gerente de la compañía Musar. Musar. Ahí grabamos la primera grabación, que no funcionó. ¿Cuál fue la primera grabación? El Pío Paso y Caminito de Rieles. No pasó nada. De hecho, se dice que parece que en los discos que vienen así, artistas comunes, los ponen. Entonces, ahí vamos nosotros también, pero cuando éramos niños. Ah, y van de relleno en el disco. Sí, ándale. Ok, como un surtido. Sí, como un surtido rico. Y después fundan así Paigo. Formamos, bueno, la idea de grabar con la compañía de nosotros fue esta, de que el señor Basilio Villarreal nunca, nunca, nunca quiso que le grabamos con Mariachi. Entonces, cuando grabamos con Mariachi, ya no estábamos con él, pero él nos, los felicito, yo les decía que grabaran con, pero él nunca nos quiso grabar con Mariachi. Entonces, no quería pagar. No quería pagarles a los músicos. A los Mariachis. Y nosotros lo hicimos, y ahí está el éxito de, qué bonito. Ese fue el primer éxito de la compañía de discos Paigo. De Paigo, qué bonito. Sí, qué bonito. El siguiente DP fue el de Derecho a la Flecha, ¿verdad? Derecho a la Flecha, sí. Comparación de Miguel Luna. Sí, todas son, esas, lo más la de Pedro Puente, qué bonito. Y la de José Luis Delgado, una canción. La de José Luis. Y luego hicimos, ya la compañía de nosotros hicimos un grupo que se llama el Grupo 2, del Palomo y el Gorrión. O sea, música con órgano y todo. ¿Por qué les llegó esa onda del tejano o chicano? Lo que pasa es que estaba pegando. Estaba pegando en chicano. Sí, decirlo en chicano. Era diferente, ¿no? Era diferente, o sea, mi hermano tocaba el órgano con una bocina, que se llamaba bocina Nestle. Hace cuenta que tocaba y le decía, oh, 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 oh. Se veía bonito, o sea, el estilo, el destino tejano. Tejanito. De los humildes, pues también los humildes estaban así. ¿Y ustedes qué grupos les gustaba en aquella época, en los setentas? No, pues yo siempre he admirado lo que es lo mejor, lo mejor, a Los Alegres. Los Alegres, lo clásico. Sí, Los Alegres, a Ramón. Nosotros trabajamos mucho tiempo con Ramón. Uno de los mejores grupos. Los Relámpagos, que vienen siendo los mismos. Carlos y José. Gente es... Cuando la música era buena. Claro. No critico, pero era lo mejor, ¿verdad? Bien hecha, con todo el amor del mundo. Con todo. Entonces, invasores. Invasores. Invasores, grupos buenos, grupos... Luis y Julián también. Luis y Julián, en su estilo. Sí, ellos tenían su estilo. Dijo, dijo el amigo... Este canijo de Julián, dijo, platicando con nosotros, dice... Hombre, nosotros no servimos para cantar, dijo, pero tuvimos miedo al talache. Como la mayoría de los de rancho, ¿verdad? Sí. Pues es que la música norteña, en su mayoría, como ustedes, mucha gente viene de rancho, ¿verdad? Somos de rancho. La mayoría. La mayoría. Los Ramones, de Allende, de... Y yo nunca he negado la cruz de mi parroquia. Yo sigo siendo lo que soy. De hecho, soy franco, a mí no me gusta andar así. No, sí, la verdad. A mí me gusta andar... Pero lo ubican como es, ¿verdad? Sí, claro, claro, sí. Yo siempre he dicho que jamás voy a negar la cruz de la parroquia. Yo siempre soy de rancho y sigo siendo de rancho. Y si no hubiera sido como fue el palomo y el gorrión, tampoco me daría pena. Yo diría que... Yo hablo así, por ejemplo, Ancina. ¿Ancina es? Hace poquito traje al hermano mayor a grabar un videíto porque... Mi hijo Pablo me dijo, oye, apa, ¿por qué no le graba algo a mi tío? Porque canta bonito el pelado. Y le dije yo... Dijo, ya ve que mi tío Miguel nunca le grabó. Pues grábele usted. Sí. Y lo trajimos. Y me acuerdo que grabamos La Martina. La Martina. Y dice la canción, y dice, y yo, apa, que quiero, caballo. Y mi hermano, fíjate, después de tantos años de haber andado en México que no le puede que... Tuve... Dije al mayor, a mi hijo, le dije, yo no voy a decir otra vez quiero. Porque el muchacho nunca pudo decir quiero. No pudo decir quiero. En la grabación. O sea, le decía, Lupe, no es quiero, es quiero. Dice, no, no pudo. Dijo mi hijo el mayor, o sea, el de la banda. Dice, papá, pues tú yo quiero. Dice, no, mijo, pero como para atrás, hombre, chinga. Pero te digo, a mí no me da pena, o sea, decir como encina o quiero, o para qué, pues qué. Sí, exacto, pues sí. Todos tenemos nuestros orígenes, ¿verdad? Claro. Y no hay que negarlos para nada. No, 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 no. Eso no se niega. Sí, pero te voy a preguntar, hay un tema que se llama la camisa negra, que es... Ah, don Jeremío de Serra, don José Rosendo Lazo. Yo pensé que era peporro. No, no. Fíjate, él fue el primero que sacó el ausente. El ausente de Lorenzo. Que hizo famoso el señor. Bueno. Yo pienso que si el señor Jeremío de Serra hubiera grabado, en lugar de hacerla, es que él la grabó cómica. Y grabó esa camisa negra, muy bien planchado. Guarache nuevo y a tejano. Grabó el ausente. El ausente. Ya vine de donde andaba. Así la grabó. Así como cómica. Cómica. La agarra Lorenzo y pácatela, es un leñazo. Leñazo. Un éxito del señor Lorenzo Monteclaro. Pero esa canción... Después surgieron un chorro de dimes y diretes, que era de Irma Serrano, que era de Felipe Valdez de Al. Felipe Valdez. Y yo digo, pues qué mentira tan grande, porque señor, don Jeremías, era un señor grande. Y decía que se le había dado la abuelita de su mamá. O sea, todavía más atrás. O sea, ¿dónde caben los nuevos? Sí. Los que... Es mía, es mía. Oye, ya nos vieron ahí peleándose. Sabrá desde quién quedaría. Al parecer, creo yo que quedó a Irma. Sí. Sí, pero... Como que era mucha música que se registró nuevamente, ¿no? Sí. Bueno, como decía don Tomás, platicando de esa ocasión que te digo, que conviví con él. Sí. Dice que, por ejemplo, las juntas de los sindicatos de músicos, compositores, que hay muchas canciones que... ¿De quién es? Pues no se sabe. O sea, entonces, no sé, parece que el que tenga mejor rating ahí en la composición... Se la dan. Póngansela. Pero está bien, o sea... Es que imagínense lo que... En aquella época, todavía no existía muy bien lo de los derechos de autor. Y, por ejemplo, mucha porca que grabaron, o a pangos que grabaron en el acordeón instrumentales, pues aquí se los damos al que la grabó, ¿verdad? Sí. A Reyeso Martínez, a Tanguma, X o Y. A Tanguma, o simplemente a la gente de Estados Unidos, a Rubén Vela, a Gapito Zúñiga, todas esas gentes. Que fueron pioneros en grabar. En grabar. Fueron los primeros. Y todavía no había los derechos de autor, que es mía, que es tuya. Pues aquí se la ponemos, pues al que la grabó. Sí, yo te digo, yo, a mí me lo dijo don Tomás, que en paz descanse, me dijo, no, pa, ahí en la junta se dice que la canción fulana, que hace cuenta que anda volando. Y dice, ¿quién es? No, pues, no, pues, no, pues, póngansela fulana. Está bien, y es... A pesar de que pudo haber sido alguien que a lo mejor ni siquiera sabía que se podía registrar, ¿verdad? Oye, ni te dejo hablar, ¿verdad? No, para nada. No, aquí la clave es que usted sea el protagonista. No, no. Yo, pues, quedo. No, como quiera. Este, aquí estamos. Y como dijo, yo siempre le digo a la raza, aquí estamos y no nos vamos. Claro que sí. No, no. ¿Actualmente tiene algún proyecto, mi estimado Cirilo? Pues, este, seguir con lo mío, seguir en la música. Ahorita mi yerno y mi hija ya pusieron una oficinita para lo que es el grupo del original, el Paloma y el Borrío. Y aquí andamos, este, como quiera. La gente, creo yo que no me olvida, la gente sigue apoyándome. Pues, es que ustedes son ídolos, ¿no? No, gracias. Porque la mayoría, por ejemplo, si le preguntamos a Eliseo Robles o al que sea, pues creció con su música, ¿no? El Paloma y el Borrío. Sí, sí, yo tengo muy buena amistad con Eliseo. El Cachorro también. No, con Cachorro, cállate. Y ahorita se me pasó mencionarte que música, buena música, es la de Cachorro. El Cachorro. La de Eliseo. Son músicas que yo sigo, las escucho. A mí de Cachorro me gusta mucho Cándido Rodríguez. Cándido Rodríguez. Bien, hombre. Hace poquito la canté con su hijo ahí en un eventito que teníamos, un convivio. Y me gusta mucho esa canción de Cachorro. O sea, la canta Cachorro. Y sí, con toda la música de, como te digo, músicas buenas, músicas que van a quedar para siempre, Eliseo, Cachorro. Ramón. Ah, Catarino. Catarino es mi amigo. Catarino Leos. Catarino, mi rancherito. También hace poquito grabé. También, no profesionalmente, pero grabamos ahí en su quinta, en su ranchito. Esa de a mis 20 años, algo así. No, hombre, cállate. No, hombre. Señorón, señorón, Catarino Leos. Le mando un saludote a Cata. A Cata. Voy a preguntar, ¿no le dirigió este Raimundo Sáenz un disco? No, no, uno, un chorro. Es lo que le iba a preguntar. No, Raimundo, ya pa' descanse también. Sí. Grabamos lo último con él, hace poco, lo que quedó de lo que era el Paloma de Gorrión. Él nos lo dirigió. Despuésito, que serían los dos, tres meses fue. Muy adelantado, viejo, muy adelantado. Raimundo fue un gran músico de aquella época, de los buenos. Tenía un grupo rockero de esas gentes, no rockeros, sino modernones, muy buenos. En la época de Polo. Órale. ¿Sí te acuerdas de Polo? No, pues no. No, era un cantante. Era un cantante, como decir, por César Costa. César Costa. De aquí, de la localidad. Polo. Polo. Polo y los Abso, parece que se eran. Órale. ¿Y cantaban rolas así, como clásicas? No, no, eran como estilo moderno, estilo, otro estilo. Ok. Pero no, grandes músicos. Órale. Para que sepa la raza de Polo. Este, ¿sí, lo quieres cantando en Palomazo? ¿Se podrá? Pues mira, yo casi, por lo regular, solo no canto. ¿Yo le acompaño? Este, pues, ¿qué voz vas a hacer? ¿Cuál es la grave, verdad? Sí, pero yo canto alto. ¿Ya canta alto? No, 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 no. Yo siempre he cantado alto. Sí. O sea, mi hermano cantaba muy alto. Sí. Y usted también cantaba alto. Yo cantaba alto. Entonces, vamos a decir, ¿tú tocas el bajo? Sí, cómo no. A ver, a ver, a ver. A ver, déjame destacar este, este de aquí. Ahí está. Sí. A ver, a ver, a ver, a ver. No, no, yo te digo. Improvisado, improvisado. Sí, sí, no, no, claro, pues. Digo, yo tampoco soy así de que, no, pues, excelente cantante. Pero, pues, si quiere que lo acompañamos. No, no, pero, pues, solo yo, 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 yo soy bien honesto. Yo solo lo hago. A ver, 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 a ver si es cierto. A ver si la llego. No, pues, ahí tú sabes. ¿Cuál le gusta, la lisa? No, pues, está bajita. ¿Quiere que se cante alto? Dale, dale en re. En re. En re y en toda la chapa. No, vamos a ver. Sí, saca, sí, se saca. No, pues, acá no la vas a catar completa. Ok. ¿Cómo clavo? No, no, no. ¿Cómo clavo? Así, tú vas a hacer. Estoy metido contigo. No, no, no. Gracias. 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 A ver, dale. Quiero, quiero, quiero. No quiero volverte a mirar. Quiero volverte a mirar. Dale. Quiero volverte a mirar. Me siento solo sin ti, sin ti, sin ti. Qué rancherita bonita, solo con tus besos. Solo con tus besos. Sí, sí, sí. O dale otro tono al que busques tú, que te acoples. Quiero, quiero, quiero. Quiero volverte a mirar. Me siento solo sin ti, sin ti. Es que esa está bien difícil porque tiene recovecos altos y bajos y a mí me queda en el suelo de a tiro y a ti te queda bien alta. A esa le encanta a Liceo. Liceo, mi hermano. Es su pelota de él. Sí, sí. Sí, sí. Oye, tocamos en, tocamos en la, cuando tocamos en la arena con él, nomás me vio y me dijo, le decía, quiero volverte a mirar. Sí, está complicado. Sí. Otra canción, de Elisa. No, pues de Elisa, en el tono que quieras, yo te acompaño. Tú le das el tono que tú te sientas como. No, no, parece que está en la. Mira, dale balseada si quieres, ya. Tía, tía. Toma, 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 toma. Dale, dale. Toma Liceo, toma Liceo, toma Liceo, toma Liceo, toma Liceo. Toma Liceo, toma Liceo, toma Liceo, toma Liceo, toma Liceo, toma Liceo y traspásalo. Este pecho que amaste primero Eso, que pasa arriba tú Tú bien sabes Tú, tú haces Que tú bien sabes Sí, ok Pues ven esto Tú tome lisa el mundial y traspasa Este pecho que amaste primero Pero ahí estoy haciendo yo la tuya Por eso yo vi incómodo Mira que chulo Nomás le dije Yo estoy haciendo la tuya No, dale tantito, dale Tome Ahí vas, ahí vas bien Tome Lisa el mundial y traspasa Este pecho que amaste primero Tú bien sabes que te amo y te quiero Y por ti voy a ser infeliz Estos ojos no hablar no sabía Ahora lloran con triste amargura Eres linda, eres bella, eres pura Eres dueña de todo mi amor Las memorias que tú me enseñaste En la escuela aprendí sin cesar Los desprecios que a mi amor le hiciste Nunca y nunca los me han de olvidar Ahora dale, balseado Tome lisa Tome lisa el puñal y traspasa Este pecho que amaste primero Tú bien sabes que te amo y te quiero Y por ti voy a ser infeliz A mi me gusta más balseadita Así cotorreándola Pero el éxito, el éxito pues es en vivo Pero es complicado como que era cantarla Del Palomo en Gorón Ah bueno, ok Hace poquito, yo tengo una admiradora A la cual le mando un abrazote A la maestra Que me hace el favor de seguirnos siempre Dice que cumplió años Y contrataron un fara-fara Y le dijo al muchacho Ella no estaba pidiendo nada De repente comenzaron De que ándale, usted cumple años Pídala y que pídala Y que pida una canción Total dicen que le dijo Bueno, ok Cánteme Y le pidió la lisa Cánteme la lisa del Palomo y el Gorrión Y nos la cantó el muchacho Y luego de rato Oiga, ya le dije La lisa El hombre dice que se quedó así Y que le dijo el muchacho Oiga Sí se la canto Digo, sí se la toco Pero no la canto Digo, esa no Y no la dije Digo, no puedo No las alcanzo No, ahorita me han pedido Me dejé una vez Amigo, soy muy grande Tóqueme la de amargo licor Yo Ah, tragos de amargo No compadre Esa es muy antigua Es del Palomo y el Gorrión Compadre Y yo Amargo licor Yo no la conozco Tomando Tomando Ya después lo iba Pero en su momento Que me la pidieron Me saqué mucho de onda Porque yo la confundí O sea En mi ignorancia Sí, sí La de La de Ramón Sí, pues la famosa La de Ramón Pero esa del Palomo También está muy buena Tomando Siempre Ah, no Ese es de los alegres Pero nosotros le hicimos éxito También usted le hicieron otra vez Éxito También el Pidio También es antiguo El Pidio también es una canción Dale al Pidio El tono que quieras Porque esto no está original Parece que está Ay, chécalo Mejor chécalo Para no echarte mentiras Para no echarte mentiras Dijo Sí, porque Andamos en otro En otra calle Sí El Pidio El Pidio El Pidio El Pidio El Pidio Me siento bien cómodo Me siento bien cómodo Y yo Mi compadre estaba en primera No, sí Por eso le dije Eh, pero yo voy haciendo la tuya Palomo y el gorrión A ver, déjame buscarle aquí La canción Un día no fui con mi hermano A un evento Y el muchacho del bajo dijo Cantó, dijo No me palomo Nomás le aguanté dos Dijo A Miguel A mi hermano Dijo Nomás le aguanté dos Dijo Y a la otra me hice ronco Dijo A ver, aquí está Ay, ay, ay Ay, pero, a ver La El Pidio Pasos Ese corrido ¿Es verídico? Sí Yo nunca le entendí el corrido Bueno, ahorita Te platico la historia Ok A ver Dice Un veintisiete No, un veinticuatro Ah, no, perdón Acuérdate Ya la cambiamos Sí No, no, es que Nosotros está mal Sí Pero, mal, pero bien Porque así se quedó Así se quedó Pero los que Estaban dirigiendo Nunca Y no estamos Todavía estábamos huerquillos Entonces Nosotros la ganamos Veintisiete de junio Y nadie Nadie la No saben qué onda A ver Un veinticuatro De Un veinticuatro Un veinticuatro De junio Es Estado De Guanajuato Es Un veinticuatro De junio Es No, no Es Es que no le cambiaste Un veinticuatro Es que vas desentonado tú Ok Un veinticuatro De junio Estado de buen encuentro Mataron al pibio paso Víspera de un veinticuatro Se fueron a una cantina Se fueron a una cantina Se fueron a una cantina El alto no sé Sí Se fueron a una cantina Varias copas se brindaron Bromas y borracheras Bastante se lastimaron Pero Esta copa Esta copa No la tomo Se me arrenda De los dientes No Vengo No Corto No No vengo a tomar De cuello Ni a Platicar Con valientes Es que Es que sí Te queda bien alto Tiene su chiste Sí Tiene su chiste Los recorditos Le contestó Pidió paso Paso Con el tono acá Paso Ok Le contestó El pidió paso Con la pistola Y la mano Si hemos de morir Más tarde Sí Sí Ya Ya Si hemos de morir Más tarde Pues Moriremos Temprano Le contestó Feliciano Y yo Yo te entro con Todo el alma Porque me lo han informado Que eres fiera de la palma Se fueron desvalagando Formándoles un chiquero Porque estaba traspasado Con Bueno, si quieres Bájalo de tono Ok O sea, para que Un veinticuatro Un veinticuatro Vamos a ver No Un veinticuatro Tú dale Tú dale Yo me entorno con la primera Ok Me escucharon Al pidió paso Vísperas De un veinticuatro Se fueron a una cantina Vájate De las copas Se brindaron En bromas Y borracheras Bastante Se lastimaron Esta copa Moriremos temprano Y le contestó Feliciano Y yo Dentro con Todo el alma Porque me lo han informado Que eres fiera de la palma Se fueron desvalagando Formándoles un chiquero Porque estaba traspasado Con Una daga de acero Entonces llegó su madre Del susto Se estremeció Con Ansia Les preguntaba Señores ¿Quién lo mató? Le contestó Feliciano Señora Lloró Marteno Vengo a perder El tiempo Ni a Conceder Su Mercé Vuela Vuela Palomita Vuela Por todo Esos Llanos Santa A avisar A la palma Que Feliciano Feliciano Algo Que estaba Con Julián Garza No sé si sea ese Muy bueno Muy buen video Que participó Julián Garza Y como Que platicó De los temas Del corrido De la música Los cuales son Por ejemplo Los que son verídicos Y los que no Claro El Pidio Paso Tiene una historia Pues que mucha gente No lo entendería Porque fíjate Dice Un 24 de junio He estado de Guanajuato Y no es Guanajuato Ah caray No El Nosotros nos enteramos Después de Ya después de que pasó La investigación Claro Por unos personajes En Curiacán Bueno No mero Curiacán Un rancho Claro Dicen Nos estamos ahí Conviviendo esta vez Y de repente Dice una persona Dice Miren Estamos en alto Ahí estaba Una Por lo que había sido Un tejaba Una Una casita De rancho Estaba Ya Sin Tirada Ahí Y dijo uno de ellos Allí vivió la mamá Del Pidio Paso Ah caray Ajá Y mi hermano Como había participado En esa investigación Ajá Ese corrido se quedó No 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 lo aprobaron O sea que no se sabe Si era verdad Si era mentira Ajá Porque para empezar El estado está equivocado Ajá De donde dice el corrido Es Estado De Badiraguato De Badiraguato De Badiraguato Y le pusieron Guanajuato Pues bueno Fácil 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 como Sí Sí Porque te puedes Te puedes trabar No con Badiraguato Badiraguato Mejor Guanajuato Vámonos Ándale Y se quedó así Oye anduvieron en Guanajuato Buscando El origen del corrido Y fíjate Fuimos a A enterarnos Que de ahí era De Badiraguato Y ahí no dice El corrido Dice Que me han informado Que eres fiera De La Palma O sea el rancho De La Palma De La Palma Si sabes cuál es La Palma Muy famoso ¿Verdad? Claro Entonces te digo Pero fíjate Cómo Mi hermano Sin querer Nos enteramos De que De acá era el corrido No de acá Órale Y esa es la verdad El corrido El Pidio Pasos Esa es la historia También hay corridos muy antiguos Como el de Modesta Yala Que es un corrido De la época Antes de la Revolución No hombre No Esas corridones Pueras canciones bonitas Bien hechas Bien hechas Que como siempre he dicho yo Que las películas Las películas La mayoría de las películas De antaño Traían mensaje Claro Daban un mensaje Y ahorita no Ahorita No son por vender ¿Verdad? No por venderte Es la mercadotecnia Así es Así es mi amigo Cómo ven Cirilo no Pues ha quedado Una muy buena entrevista Llevamos dos horas De entrevista Ave María Primera entrevista Que van a ver La gente de internet Por la bravata Con Cirilo Luna Una leyenda viviente Muchas gracias No no aquí estamos Viviente Usted es el ídolo De mi abuelo No muchas gracias Luego luego Lo ubican El palomo Al palomo No muchas gracias O sea usted marcó Muchas generaciones Muchas épocas Sí no Como quiera Yo estoy bien agradecido Con toda la gente Que ahorita En la actualidad A mí en lugar De que me regalen Un peso Cada vez que me mandan Bendiciones No hombre Cállate No hombre Cállate Bendito Dios Sí lo estoy muy agradecido Con usted Que se haya tomado El tiempo No 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 Estoy a tus órdenes Y si otro día Quieres cantar conmigo Volvemos a cantar Más bien A aprender Porque yo No hombre no Usted es un maestrazo No hombre Y ahí nos acoplamos Oye no me digas Eso porque El otro día Fuimos a otra entrevista Y comenzaron a decirme Que Oiga profe Oiga maestro Maestro Y les dije yo No hombre No me digan eso Porque Yo siempre he dicho Siempre Me gusta ser honesto Yo siempre les he dicho Ahora Soy el más malo De los músicos No soy muy buen músico Y yo me acoplo Con quien tú quieras Que cante Se acopla muy bien Si arriba o abajo Pero como quiera Lo mío Lo mío Es la segunda voz Mi hermano Era la primera voz Era la bonita voz De mi hermano Era la que se lucía más Era un Dijo Te voy a decir algo Que dijo Vicente Fernández Que dijo el viejón Trabajamos con él Muchas veces Y un día me dijo Estaba Estaba Acabamos de cantar Y luego me dijo Oye Palomo Dime una cosa Pero dime la verdad Tu hermano trae un chingado Pito adentro ¿Qué? Dijo Chente Si Fíjate Y Chente Cantaba altísimo También Bastante alto Le decían chillente Chillente No Y me dijo Oye la verdad La verdad Dijo Trae un pito adentro Qué chingado No hombre Cómo crees No Y yo tuve también La dicha De que En una foto Por ahí anda la foto Si Vicente me estaba dando Una coca en la boca Me tiene abrazado Y Para ti No llegaste a conocer A Javier Solís Lo llegamos a ver Pero ver así nomás Apenas andamos Haciendo los trámites Que te digo Para esa película De hecho En esa película Mi hermano se supone Que iba a hablar inglés Y toda la cosa De niños No pues Pero Pues no se hizo No se hizo Como que Salía en la película Del Vengador Ah si Nosotros hicimos Hemos hecho dos Tres películas La Venganza de María La de Hay una película Que hicimos Con Rafael Buendía Contrabando No sé qué onda Lo hicimos Acá en Michoacán Y lo hicimos otra Allá en En Fresno, California Con el mismo Sí 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 Hemos hecho Varias películas Bendito Dios Como quiera Y la del 3006 Con los hermanos Almohada Los hermanos Almohada Muy buena película Ese corrido De Julián Garza Sí, cómo no Sí Este, creo decir Está usted en la batería Ahí, verdad Y canta la de Ingratos Ojos Míos En la película ¿Se acuerdan? Yo toda la Bueno, hasta la fecha Toqué la batería Fue mi A mí me encantaba Aquí está, mira Aquí está la foto Ahí está, Raza Miren La foto Aquí está Aquí está El primitivo Gatica, verdad El primitivo ¿Por qué tocaba así el bajo? Bueno Lo que pasa es que Hubo un momento Que se enfermó Por cargar el bass Ah, ya, ya O sea que El doctor le dijo No, pues ya no lo cargues Porque te vas a fregar el hombro Entonces Se le ocurrió a él Con uno de billar Un taco de billar Un taco de billar Sí Nomás le quitó Ahorita en la actualidad Hubieron unos modernos Que se atornillen Claro, sí, sí, sí De rosca Para no cargarlos Completos Entonces Digo, ay Le puse la Oye y pegó ¿De cuenta que es un tololoche? Le llaman bajoloche, va Bajoloche Bajoloche Sí, lo cargó como es Bueno, Silvio Pues te agradezco mucho Hombre, hombre El palomazo estuvo bien Hombre, hombre A como pudimos Salió No, no, no Y pues Hay un poquito Desentonado yo también Porque No, pues Nos acoplamos bien Pero Yo ocupo la primera Y ya me ocupo la segunda Y así No, pero estuvo bien No, no Es que Es que Esto es más que nada Para que la gente sepa Que es en verídico En verídico Nada estudiado No, nada De que se pusieron de acuerdo No, no Este Como quiera A todos los seguidores Muchísimas gracias por seguir Aquí estamos a la orden Y Y lo que se ofrezca Yo estoy a tus órdenes Cuando gustes Sí, yo Muchas gracias Por la invitación Gracias a ti Porque Venimos de acá Hasta el negocio No, hombre No te preocupes Este Acabo como quiera Este A mí me gustan mucho Los convivios estos De De entrevistas Sí, sí Sí, como le digo No hay una entrevista formal En YouTube Y esta va a ser la primerita Hombre, qué bueno Bendito Dios Ojalá Y este Y si en algo te puedo servir Ahí nomás te comunicas Con mi yerno Está bueno Con Ángel Y aquí andamos Como quiera Está bueno Sí, yo lo pude Aquí quedó La entrevista Agradecido nuevamente Hombre, muchas gracias a ti Gracias a ti Saludos amigos Escribí en la entrevista En la bravata Y espero novedades Muchas gracias Ahí quedó Listo Este es el stop Acá también Voy a parar Acá también Esta Gracias a ti